Oto ¿Vas a conocer mi mundo? ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 la guitarra acústica. Es que cachai que yo igual estuve yendo a un curso de guitarra cuando era pendejo. Hasta con el Sergio fuimos una vez. Y te enseñan a tocar. Pero es que el loco me hacía tocar soa estéreo, los bunkers y puta que me da pájaro. Y el loco era como fanático de los bunkers. Y no sé, la primera hueá ya. Lamento boliviano. Puta, la hueá mala por mano. Fome así. Entonces como que menos ganas me dan de aprender a tocar esa hueá. Me hubiera preferido por último que me enseñaran a tocar una cueca. No sé, pero la hueá Fome que me enseñó a tocar hueón. Oh, mira. Nos acaba de seguir con padre Paul Gilbert. Buena, compadre Paul Gilbert. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches. Bienvenido. Se hace que la enfermedad enferma... Sí, pues enfermito. Tení... Entonces tenís complejos con la guitarra. Quédate con la humado. No, es que me aburrió el loco, porque era como muy pegado en su bola, ¿pocachai? Y como que me daba paja, así como lo encontré, aburrió. Entonces ahora cada vez que agarráis una guitarra acústica, te recordáis a... No, nunca más volví a tocar una guitarra, nunca más. Nunca me he comprado yo una guitarra tampoco. Te dejó traumado, ¿pocí? Te he culiado. No, pero es que como te digo, como que uno quiere meter más bulla, uno quiere tocar Lamento Boliviano, ¿pocó? Ay, ¿qué querís tocar? Megadeth. No, ni me gusta Megadeth, ¿pocó? Aprender para crear música, no para tocar Devton ni Devslipnos, no. Quiero hacer música yo. De hecho tengo temas en mi cabeza por años, que nunca lo he podido sacar. Tengo este tema armado, así como... Nunca lo había concretado. He pensado incluso ocupar esas weas como emuladores de guitarra y esas weas que también hay. ¿La IA? No sé cómo se le llama, pero esos programas que tú podías hacer como en música, ahí podías ampliar la guitarra. Ya, pero ya es como el hoyo. Pero así es como para sacar la wea de la cabeza nomás, ¿pocás? No es porque... A la wea. No es para que suene como... Es como para una maqueta, por así decirlo, ¿pocás? Quizás algún día, si me compro una guitarra, lo dudo, lo haría al filete, ¿poc? Pero es como para sacar la idea de la cabeza. Lo podías hacer ahora ya, ¿poc? Sí, ¿poc? En el mismo PC, ¿poc? Sí, ¿poc? Entonces... Entonces... Vienen las pajas mentales. ¿Para qué te vas a mentir? Para aprender a tocar, de repente, igual necesitáis aprender como... Empezar con los covers, ¿poc? Otra, la wea. Me mataron. Agarran las weas. No hay otra manera de aprender a tocar música. Tipo, no, pero yo te digo, no es porque yo quiera tocar... Aprender a tocar guitarra para tocar covers, sino para crear música. A ver, ¿qué dice aquí el compadre Global? Dice... Aparte que sus manos son más tiesas que la chucha. Quizás me compre una más delante, pero ¿a cuánto están? Es que hay guitarras de todos los valores, pues, mister. Después dice... A mí me enseñaban las más fáciles. Era... Del gorro de lana. Dice... El FL Studio, mister Vasti, me dice el Global. Sí, po. En el FL Studio. Pues están cuáticos los monos acá, bueno. Son rígidos y perdí todas las almas más encima. Son rígidos y perdí todas las almas encima. Oh, ¿por qué no te llega al bajo? ¡Uf! ¡Uf! Los monos culéas pesados. Yo creo que... ¿En qué parte del mapa está ahí? ¿Ah? ¿En qué parte del mapa está ahí? Como... Ya abajo. Así como donde está el otro día, pero... Como en el subterráneo, por así decirlo. Como en las catacumbas, no sé. Puta, los me volvieron a matar, wey. Estoy puro muriciendo. Es que los locos tienen 300 igual, pues... Ni... Ni tú... ¿Cómo 300? Dos... Dos cincuenta. De vida. Ah, no sé cuánto vida tengo. No sé, los mato con un golpe. El problema es que son como varios y... Y te cagan de una. Sí, verdito. Ah, las almas que tenía, wey. Yo creo que estoy manqueando nomás. Tengo que calentarme. Están las manos. Puta, la wey. ¿Viste? Más encima aquí... Le fui a pegar... Y no le pegué, wey. Están mucho embolando. Me volví a morir. Ah, sí. Estoy manqueando, wey. Estoy manqueando. Te embolás, wey. Muy... Muy rápido, wey. Te llegan todos de una. Es que están todos juntos, wey. Entonces... Te acercáis a uno y se... Se te vienen todos de una. El problema es que... El weyón que está atrás... Te dispara, wey. Entonces, mientras tú le estáis pegando... Ese one de atrás te tira la magia. Ah, los culeados. Y te cagas. Sí, wey. Se hacía este juego culeado, wey. Es para sufrir. Tienes que estar claro que vaya a pasarlo mal. Lo vaya a perder. Ahí... Pobre que se viniera uno nomás para acá. Lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Oye, me decíais que mañana tenía ensayo. Sí. ¿De qué hora era eso, mister? A las 10 y media. 10 y media a 1 y media. Ahí se haían arte igual. Como 3 horas. Para fumarse lo... Lo... Lo bueno entre medio. También. Hasta las weyón unos culeados, wey. ¿Se puede fumar ahí en la sala? ¿O tienen que salir? A ver. Salí, po. Es que no sé, po, wey. Si... Uno no sabe. Por eso pregunto. No. Al patio, hermano. Es que yo no conozco ese lugar, po. Esa es la weyón que te decía, po. Son... Weyón. Weyón. Es que yo... No conozco de aquí. Puta, me caí ahora, weyón. Concha de tu madre. Puta. Se tarjeteó el mono. Giré. Y giró para donde se iba el mono cayendo, weyón. No, pero corre mucho mejor que le... Le bajé un poquito algo de la configuración para que corre lo mejor, porque... Como tengo esos mods que como que le mejoran lo gráfico, igual consumen harto, bueno. Más lo que chupa el OBS, igual chupa harto recurso, bueno. De video más que nada, po. Lo que me falta es como un tarro así con la mera tarjeta de video, weyón. Pero los mods no son del juego, o sí? No, po. Hecho por fans. Como que... Ah, ya. No, pues la... Por lo general, los mods siempre van a hacer algo hecho por la comunidad, ¿cachai? Nunca algo oficial. Pero, ¿y cómo lo incorporáis al juego? No entiendo. Eh, se descargan unos archivos y se configuran. ¿Pero lo agregáis así como al juego? A la carpeta. Ah, ya, vale. Así como que bajáis unos archivos y lo agregáis a la carpeta. No. Eh, este tiene uno de textura igual, pues que... Le cambia todas las texturas de la armadura, de los escudos, de los enemigos, para que se vean mejor, po. Y aparte... Lo que pasa es que este juego corre a 30 cuadros por segundo, nativamente, po. Y este mod no hace que corra a 60. Todas esas weas hacen que... Pc... Cargue más la tarjeta de video, po. Y este mod... Ah, mira, ahí se escucha un poco. Un poquito. Pero es como lo que entra por el micrófono, ¿no? Me imagino. Mira, Global dice, oe, sentí... ...todo el frío de marzo. Ahora, ¡ah! Ahora dice. ¿Está helado? Si, bueno, ahora aquí... Palollo Si, hoy día estuvo super feo acá, pero... Helado, así helado, helado no Pues hoy día estuvo como... Nunca nublado hasta como las 3 de la tarde Si, acá Walbon, pero... Como que igual, por ejemplo, yo salí en la mañana Pero igual estaba como... Calentito Así como bochornado Un bochornado como se le llama Como que dije, voy a salir con polerón Por si acaso, por si me cago de frío Y después me quería puro sacar el polerón Yo encima bajé y subí a pie O sea, igual tomé el ascensor Hay un ascensor aquí igual Aquí cerquita Dice, es que acá vivo al lado del mar Igual vivo al lado del mar, pues mister Nomás que allá el mar Pega diferente a un global Acá un poquito más cálido diría Que donde vais bajando Se va poniendo cada vez más helado Puta, la weá Oh, que soy ahuegonado, weón Me caí solo, weón Imbécil Pero imbécil, imbécil No, por lo menos ya saqué esa weadita, po Esta parte no es tan difícil, weón Pero estos monos culeados que te cagan la onda Que... Que tiran esas magias Y... Y... Y llega bien lejos de la weá que te tiran Es el tema Te pegan dos y te matan Y aparte que está súper oscuro Pues no se ven ni una weá, po A ver que si me pongo el casquito se va a ver mucho Más... Más brillante, no? Puede que sí, po, pero El casco El casco con... El gusano de luz solar No, no ilumina mucho más que digamos Y Quillota igual es una ciudad helada, po, weón En invierno está el helado, po, weón Es como... Húmedo más que nada Si, frío Yo en Quillota... Me he recagado de frío, weón Si, pero... Es como... Frío húmedo Pero no es como... Seco, po Entendí? Eh... Ponte tú ahora como que... Ya hay garuga, vale Como que eso es lo que te digo en la noche Así como que... Ahora todas las noches... Es como neblina todo el rato Claro Pero igual hay algunos momentos que es como más... Seca la weá, así como que... Se hace esa weá, la escarcha Si, po Es que Quillota en la mañana, el invierno... Está escarchado, po Esa weá no se ve acá, po ¿Cachai? Ni cagando, nunca Y eso... Eso es por la temperatura igual, po Ha nevado, sí, pero... No es lo mismo Ha nevado, sí, pero no es lo mismo Ha nevado, sí, pero no es lo mismo Ha nevado de humedad versus temperatura ambiente Tiene que haber menos humedad en el ambiente para que la weá... Se escarche al piso Y este... Este verano es todo caluroso allá, mister Porque Quillota igual, po Tiene los dos extremos Es muy helado y muy caluroso No sabría decirte porque como... La pasé... De noche Claro Pero... No es lo mismo, claro Y cagate de frío a las 3 de la mañana Porque ese... Es como... Que es como decir Pues tiene los dos extremos En el día de aguante Recagay de calor Y en la noche Después a las 12 de una Como que... Cambia... Al otro lado de la temperatura A las 3 de la mañana Es para cagá... Cagá de frío o así Aunque sea verano Sí, sí De hecho el otro día Fui a la casa de un amigo Y... Y su casa... Está como... Es... Es cuático Porque... Es como que su... Es... Es... Es como un edificio muy grande De 3 pisos Y él vivo como en el último piso de abajo Entonces como si fuera como un... Casi un subterráneo Entonces... El patio es súper helado, po, bueno Y... Estuvimos un rato en la noche Y me recagué de frío, po, bueno Me recagué frío Pero aquí no es igual, po ¿Sí? Pero solamente porque como que su casa está como... Como... Escondida del sol, weón Mira, acá el global dice Acá tomé igual escarchado todo el pasto Sí, brígido ¡Brigido! Dijo el leo rey Falta que nieve nomás acá Acá ha nevado, po, weón Ha nevado pocas veces Como dos, creo En la historia Sí Acá igual Muy poco Sí, sí ha nevado Pero así contado con las manos Ah, es que ya si fuera como algo común Sería porque... Se está acabando el mundo una wea así El apocal El apocal ¿Ah? El lamp El lamp El lamp El lamp El lamp El lamp Sí, se ha cachado El lamp Mira, ahí está el Japang Buena Japang Que nos tiró una raid Muchas gracias por esa raid, compadre Japang Bienvenido Este... Ya es sábado Sábado, sábado, sábado por la noche Porque ahí allá ¿Cómo está don Japang? Dice, buena buena los cabros Uy, pero al final estáis viendo el juego, ¿no? Yo te veo a ti No, pero el juego, tío No a mí Sí, te veo Buena Buena Buena, buena Lo que pasa es que... Me atrapo cuando agarro a esta wea, man ¿El bajo? Estás tocando tal rato así, ojo Sí, pero es que... Aparte que es juguete nuevo, po, wea Estáis claros Hermano, está muy bonito Está muy bonito Ah, excellent El Don Piri decía que ese mismo... Ya sale más barato, sí, pues Salía... Como... 500 dólares Como... Lo más probable, eh Sí, más o menos Bueno Pues, ¿sabes qué? Se me lavan las patitas Son los calcetines He tenido los calcetines acá al ladito A ver los calcetines Son los calcetines más decentes que tengo Ya Que son adidas De verdad adidas Ah, muy bien Son los... Para correr en la... En la Trotranator 2.000 No, no Me pongo unos calcetines cualquiera nomás Es que pasa que... Esto me lo regalaron, moncillor Ni cagando Me compro unos calcetines tan caros Nosotros compramos de esos que vienen como... 50 por lucas 50 pares por lucas Ah Es... La hueá es dichable, monstruo Es así Pero si... Yo creo que tú estás ahí cuando yo comenté que conocí un loco que ocupaba los calcetines una vez, ¿o no? No, hueá no No, hueá no Pero si conocía gente que hace esa hueá Yo conocí un compadre en una pega cuando estuve trabajando en las bodegas de... 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 De esta hueá de Carosi En... Donde está la hueá de Ambrosoli Acá entrando a Viña Y... Y el loco se compraba de esos calcetines de lucas No sé, hueá Eran como 6 pares por lucas Una hueá así Y el loco los ocupaba una vez y los botaba, po Total... Compraba... Como una vez a la semana calcetines Si sus calcetines son súper malos, po Cuando se te ponen las patas terribles de onda Puta... Yo cachao... Que lo... Algunos lo hacen Pero como que es porque no tienen donde la dar hermano Ah, también Porque mi hermano mayor Así como que no es el que otro hermano El que tocaba cumbia Eh... El que tocaba... El pate cumbia Que el loco hacía... De repente se compraba ropa... Si... O sea que compraba en la calle, no Y ese chable, cachai Y el loco ya... Lo ocupaba... Dos... Tres veces... Y no tenía... Como... La anda, po, hueá Echai... Para la basura, no Oye, y el loco todavía toca cumbia? Puta... No lo veo... Hace calete ese, hueá Hace como mil años así Eh... Puta... Hacer la vida, po... Ocho años que no veo como... Y... El tiene como... Me imagino como 40 años o más Más o menos Mmm... Debe tener como... Claro... Casi 50 Porque tu tenis también tu hermana, po Tu hermana que es mayor Tu hermana que es mayor Esa es la mayor, po... Esa es la mayor mayor Y esa... Debe tener 50... Pasado... Debe tener 1 ¿Aquí qué dicen los cabrones? Esa es la caguita, hueá El... El conchito Eh... Mira, aquí el... El llaman dice... Sábado por la noche un gamer necesario Dice... Buena, buena... ¡Oy! Oye... ¿Y cuando la toquet... La toquetía? Ah... O la tocata, quieras decir... Dice el Japán, sí, que los botas va después. Sí, pues dice que el Japán había escuchado la historia. El Global dice, lo más barato comprar... O sea, lo más barato compra el Mister. ¿Sacar ahora la ropa? Puta, yo no me compro ropa hace caleta de años por lo mismo. Ocupo la misma ropa... Yo comiendo las mismas poleras como 15 años. Pero son poleras buenas igual, pues. Algunas sí, otras no. Si vos te compras igual, así como las poleras de banda. Pero esas que valen como 20... No, para nada, weón. ¿Estú ves si alguna así como originales? Yo me acuerdo por lo menos que hacía esa weá. No, porque por ejemplo, mira. Yo me acuerdo que una polera que de hecho le cambié al Sergio, po, bueno. Una de Devil Driver. Pero esa era porque la habíamos comprado en el concierto de Devil Driver, po. Pero todas las demás poleras eran de esas chilenas nomás, po, bueno. No, ni cagando. Sí, ¿de dónde sacar yo esta plata a comprar mi ropa original de marca, po? Ni cagando. Menos cuando era chico. Cuando era chico. Lo que hay nomás uno se pone. De hecho, en los últimos años había estado como ocupando ropa que me habían regalado. Así como una vecina, su hijo de repente se compraba ropa nueva y en vez de botarla la ha regalado. De ahí, po, baja pa' acá, po. Sí, baja pa' acá. Su pata en el pecho. Y fue. Claro. Hasta una zapatilla me pasaron una vez. Nada, bebé. Culeado. Culeado boboito. ¿El culeado cuánto? Culeado boboito. ¿Cómo boboito? Se vistieron esteros así como... Hay que aprovechar, ¿es gratis? ¿Es gratis? ¡Es free, man! Sí, las cosas gratis hay que aprovecharle, hermano. Hay re pocas cosas gratis en la vida. Cuando se pueda, hay que aprovechar. ¿Qué cosas gratis en la vida? Casi nada, por eso hay que aprovechar. Casi nada. No, pero... Buena onda y la vecina, po. Dice el Japang. Va. Ah, ahí está el compadre. Oye, oye, Ermac. ¡Ey, Ermac! Dice... Comparo... Comparé, manso, game. Excellent. Así es, compadre. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos este día ya sábado. El Japang dice... Yo años que no me compro ropa. El que puede, puede. Claro, mi suegra me regalaba las zapatillas cuando yo no las quería usar. Y todavía las tengo. Nada más, po. Yo no le hago asco a la ropa usada ahí, wea, sí. Porque hay gente que ni cagando ocupa ropa usada, wea. Genial, mer. Hasta poleras también tengo ahí, wea. Que fueron... Heredadas, ¿verdad? Sí, wea, sí. A mí me gusta ocupar harapos. Harapos. Sí. Yo tengo una bolera de... De Hannibal. De Hannibal. No, de Hannibal. Si no, eso es lo inocente. Y tiene aquí, por ejemplo, aquí un hoyo así, tan grande, así, una mancha de cloro, así. La pone igual. Sí, po. La favorita. Es que era bacán la bolera al principio, wea. Pero ahora está hecha pico, wea. No sé, ¿qué le pasó, wea? Como que... Me imagino que... En la lavadora se enganchó con algo, algo así, wea. Ah, la sacaste como de la lavadora y estaba al hoyo. Claro. O sea, la mancha de cloro, no sé cómo chucha apareció. Pero el hoyo... Me imagino que ha sido un agua así, wea. Porque... O en la secadora, que nosotros no secamos la ropa en el patio. Secamos en secadora y quizá... Esa misma wea también, porque como que hace... A veces... La ropa muy delicada, como que se daña, wea. Mira, el Ermac dice... O sea, el Japan dice su lavada nomás y listo. Sí, pues su lavada nomás y listo. El Ermac dice... Estoy dando vueltas con poleras como de hace cinco años, porque no me gusta ninguna wea, así que no compro nada. Y bueno, no sé si escuchaste recién, pero yo contaba que todavía tengo poleras de hace como 15 años que todavía la ocupo. Igual. Es tan buena así. Este polero es mi favorito. Y tiene como 10 años más. Caja. El Global dice... Sí, hermano. Es mejor. El Ermac dice... Tengo mis poleras de grupos de monas chinas, Mortal Kombat y Mortal Kombat. Y el Japan dice... En la feria de repente hay las medias ropas, wea. Sí, wea, sí. Uno igual de repente pilla su buena... Percha. Algo así. Igual por los pantalones y los jeans que tengo también. Son súper viejos, wea. Todo viejo. Las zapatillas igual, por mano. Mis zapatillas deben tener como 20 años. Porque, cacha, que esas zapatillas me las regaló mi papá. Y que ya era una zapatilla usada que se la había regalado su hermano. Que había venido de Suiza. Y le había regalado esas zapatillas. O sea, que ya me habían tenido un dueño antes, wea. Yo soy el tercer dueño de esas zapatillas. Pero ya están carreteadas. Ya están carreteadas, sí. Por ejemplo... Es que son esas adidas que tienen la concha, chavos. Las clásicas. La concha blanca. Puta, yo tengo unas de colección de la adida, wea. Que también son de concha. Ya, pero... Y como que la concha por el lado se empieza a abrir así. Como que se está despegando ya. Ah, la tenéis dos paloyos. Aquí está, po. Esta wea, como que ahí se está aquí al ladito, po. Empieza como a abrir ahí. ¿Qué está ahí? Pero estas son, pues, tienen como 15 años. No, como 20 años de tener estas zapatillas. Para la cagada, tío, wea. Para esto. Es el talón. Sí, pues, para la cagada, wea. No, por la cagada. Nada más. Que también la cosa, wea, las tías, wea. Con el talón las dejo para la cagada. Es que es porque uno se las pone mal, po, wea. Por eso cagamos. No sé si es por eso. Sí, wea. Que cagan así como por roce, igual, po. Tiene su grado igual de roce. Mira, Lermak dice aquí... Buena... Wea, buena. Igual tengo polerones como de hace 10 años. Mientras no se rompan, no ensucian acuáticos. Todavía sirve. Sí, o todavía sirve, compadre. Y está el compadre Héctor Chile. Buena, compadre Héctor. Bienvenido, buenas noches. Dice Lermak. Pero, compadre, más sascatimbas para que duren tanto. Sí, po, wea. Sí. De haber sido... De haber salido caras, me imagino, bueno. El Global dice... A todos nos gusta reciclar. El Japán dice... A las patitas de gato... Las de Limp Bizkit. Sí, po. Las de Limp Bizkit, una wea así. El Global dice... Oe, pero se ve bien cuidada, Mr. Bastia. O sea... Más o menos. Todavía sirven. Todavía sirven. Como el meme de los Simpsons ahí. Todavía sirven, todavía sirven. Oye, aquí había una wea para bajar. No me acuerdo dónde estaba, wea. Vamos a ver. Pero puta, hermano. La necesidad, wea. Como dicen, por ahí tiene cara de hereje. ¿Y cuánto vas a ir? 44. ¿Cuánto mide? ¿44? ¿Cuántos años tiene su mamá? Mira, ¿se está cuando me peso? ¿Se está cuando peso ahora? Porque tenemos una pesa. Peso 70 kilos. Hoy día me pesé y pesaba 70 kilos. ¿Y después del cagón? 70 kilos. Sí, po. Es que después del cagón, po. Literal así. Es que pasa que como la Andrea estaba con el problema de la diabetes, tenía que empezar a controlarse el peso y todo esa weas, po. Entonces se compró la pesa, se compró la maquinita para medirse el azúcar y todo esa weas, po. Ya. Está bien igual, po. ¿Qué tenía que hacerlo, po, po, po? Si... No era... No era chiste la cosa. Es que si se quiere cuidar, me tiene que hacerlo esa wea. Es que hermano, si... Casi se fue cortina, wea. Yo sé que estuve a punto de tener un coma diabético. Palo yo. ¿Sí? Y eso pasó en el NotFest, po, wea, en Santiago. Cuando... Me dio como... ¿Cómo se dice? Tenía el azúcar súper alta, po, wea. Me dio como un bochorno. Bueno, es que pasa que hacía mucho calor ese día, wea. Mucho, mucho calor. Bueno, encuentro la wea que quería meterme, wea. Pero ahí está, po, ¿no? Ahí, en ese momento. Ese día descubrimos que tenía... Que era diabética, sí. No. Va la ola. Sí, va la ola, wea. Y además igual es diabética, wea. Tiene que guardarse, po, wea. Así, pero terrible aguja. Sí, pero mira. Dentro de todo, igual no... Creo que no tiene que ser tan estricta su dieta, pero... Mientras más se cuide, mejor, po. ¿Cachai? Por ahora no es tan problemático su... Su drama. Mira, los carros dicen aquí... El Ermac dice... If only we can fly... Así como el InBiscuit. ¿Qué dicen, po? No me acuerdo. Pero ese... Magic Generation... ¿No, no, 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 no? Magic Generation... El Global dice... Yo peso 55. ¿En serio? Tampoco pesáis, weón. ¿Pero cuánto me di? Yo me iba a 1,79m. Eso va con la altura igual, po. No mide. ¿Ah? No mide, claro. Medio metro así. Vamos, 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 yo. Un metro así. Pero ¿te acordáis? ¿Uy, te acordáis ese culeado, el chiqui? ¿De calera, weón? El Mati, el Mati. No, se llama... Se llama Cristian, ese loco, el chiqui. Que era un loquito que incluso cuando tuvimos... Tratamos de armar esa banda que tuvimos con el Sergio. Y el loco también llegó ahí a cantar. Porque quería cantar con nosotros. ¿Te acordáis? Bueno, es como de este porte, es que eres un niño. Sí, pero... El chiqui. Por eso... No era tan chico. Weón, es el loco, es enano. Pero así como el porte de un cabrón chico, weón. Y por eso le dicen chiqui. Por algo le dicen chiqui. Puta. ¿Cómo se le llama eso? Sufrir de... De ser enano. No, si el loco no es enano, pero es chiquitito. El loco es un hobbit. Un hobbit, claro. Pero... Listo. Nada más. Porque no se le puede decir... Persona pequeña. Claro. No, es que el horror ya está hablando con don Piripo, que ya no... Pues se le llama enano. Se le dice personas pequeñas. Tampoco. No, ¿cómo se dice entonces? Persona de baja estatura. Ah, persona de baja. Paloyo, weón. Sale, pachillo. El pachillo. Oye, mira, está el compadre Ceba Domingual ahí en el chat, weón, compadre. Dice... ¿No cacho este juego? No, claro que sí. El Japán dice... Ayer me iba a pesar y no estaba la pesa. Creo que le dio miedo y apretó raja. Se arrancó, weón. El Ceba Domingual dice... Men pocket. Claro, es un hombre de bolsillo así. El Héctor Chino dice... Persona diminuta. El Héctor Chino. El Héctor Chile. Persona diminuta. El Global, weón, mide un mero 60. Entonces está bien su peso, compadre. Está bien el peso. El Hermann dice... Su chiquitín cacu. Claro que sí. Oye, en delante había visto una plataforma. Ahora no la encuentro, weón. Poco culiao. ¿Dónde está la weón? ¿Dónde está esa plataforma que me quería tirar? Y que ahora no pillo. ¿Dónde está el hermano? Ahí está. El Global, weón, dice... O sea, soy una persona diminuta, Mr. Basti. A ver... No soy diminuta, pero igual es... Eres más bajito. Es que no sé. Es que pasa que para los estándares chilenos... Creo que es como normal. Porque aquí en Chile como que igual... La gente como que no es tan alta. Pero tampoco es tan chica. Ser es... Medianamente... No sé cómo se les puede decir, weón. Para no ofenderlo. Claro, ofenderlo. Después se la va a echar así. No estoy diciendo enano culiao. Claro, weón. Enano culiao. Y ahora, puta, igual... Hay que ser más cuidadoso. Hay que tener... Ojo con lo que uno hice antes. Claro, la sociedad es un poco más de cristal, peche. No, pero los cabros... Saben que nosotros lo decimos de webea nomás. El Global, wea, sobre todo... El Mendy nos conoce hace rato ya, pues. Entonces... No se la va a echar. Si yo muero, bueno. Y el culiao no escucha nada. Yo estoy aquí en la verdad, cumbia. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Dice... Yo no estoy ni ahí con esa guamister. Sí, viste. Si el Mr. Global no está ni ahí, compadre. ¿Qué tanto la pelea? Dios, hijo. ¿Queréis pelearla, loco? Te pego una pata en el pecho, weón. Y cuando... Ya. Una pata en el pecho, no, weón. En las balls. En las balls. Corta, se acabó la pelea, así. No sé si tuviste esa weá de... Ah, la verdad que weón no veía mucho anime, pues, weón. ¿El Chains of Men? ¿Es que a esa sierra? No, no rechazo. No la quiero ver, weón. Y que el loco así como que decía... Yo cuando peleo con humanos le pego la pata en los cocos. Y el loco lo agarra a pata en los cocos, weón, así. Le pega como tres patas en los cocos, weón. Un amigo, ¿no? Un ser muy agradable. Sí. El loco cabrón, así. El Lermat dice su pata en la mente. Y era. En la cabeza. En la zaeca. En el cráneo. Oye, la gente que está viendo la transmisión no ve el juego pegadito, ¿cierto? Tú de mierda no lo veis pegadito. No. Porque pareciera que se tira un lag en el tremedio, pero no. Sí. Pero me tinca que es como el... Yo he disputado. Entonces soy vos. No, sí. Yo he sabido que es la internet. Esta parte como que le está pidiendo esto a la tarjeta video. Está vomitando. Dice, ¿se ve bien el juego, mister? Dice el... El airbag dice... Dice no, mister. Dice el global. O sea, está bien. Good. Bueno, vamos a matar a Manus. Se llama Manus, ¿no? Tiene un ganas de ir al pipi, pero ¿cómo? Tiene igual. Anda, ¿cómo? No, es que yo me metí a la pelea porque este juego no tiene pausa, ¿cómo? Así que aunque... Dale, ¿no más? Sí. ¡A darle átomos! Ya, vos tocas tú una cumbia. Tan, 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 tan. Este mono yo creo que me va a reventar. No me acuerdo cómo es la pelea. Lo que me acuerdo sí que pega a Galeta. Me excito literalmente, por favor. ¿Por el bajo? Sí. Es una... ¿Cómo se puede decir? Como una excitación audible. Como cuando te subes así por el... Te da como un escalofrío en la espalda, así como en la columna. Sí. Sí. Dice lo que dices. Me excita, me excita. ¿Me excita? Pero no. Eh, eh, eh... Eh, eh... En buenos términos. No de una forma textual. Una forma anal. Una forma... No, para nada. Puta, me pegó. No como a qué. Como el gacito acústica, madre. Como eso. Sí, es una... ¿Sabes qué? Yo ya leí una web así. Dicen que es como que algunas personas nomás pueden sentir eso. Porra, todos los músicos. Todos los que escuchan música. No sé. No, no, creo que no todos. ¿Qué es el manús, Juan? ¿Tiene un nombre ese Juan Cruzó? Habría que buscarlo porque no me acuerdo cómo se llama, Juan. A ver aquí. Me reventó el loquillo este. El manús. ¿Estás pegado en esa mazmorra, no? No, pero ya llegué al jefe, po. Pero hay que ir al jefe nomás. No hay para qué matar monos. ¡La mazmorra! ¡Aquí es la mazmorra, güey! ¡Con todos los cabros! ¡Sale, conchetumare! Y si yo pongo música acá... ¿No debería llegar hasta vos? No. No debería. ¡Ah, viste! Ese mono culiao me va a matar. ¡No, conchetumare! Pero creo que... ¡Oh, la güeya! El vocal sí, po. Por eso igual se escucha la cuestión de... Pero yo no escucho nada, Juan. Pero mira, si le pongo ahí a... Pero mira, si le pongo ahí a... Pero mira, si le pongo ahí a... Que güeya el meo retorno, po. Que güeya el meo retorno, po. Que güeya el meo retorno, po. Es culiao pesado. Jajaja. Es culiao pesado. Está haciendo udup en vivo. Está haciendo udup en vivo. Ahora sí, po. Está haciendo udup en vivo. Dejaste la cagada, culiao. Dejaste la cagada, culiao. Dejaste la cagada, culiao. Dejaste la cagada, culiao. ¡Ah, conchetumare! Es lo que te digo, Hugo. ¿Qué chais que pasa si le pongo audio a... Ahí a Google? Y no te transmite... Lo que toco, Hugo. La voy a pesar, hermano. Porque si le pongo aquí... ¿Qué me va a poner usted aquí? Nada. Ah, ya. Nada. Ah, ok. No, empecemos con cosas, ¿eh? No... Por favor. Me salió güeyquere, ¿qué? Así como... Como dicen así como los tíos. Me salió güeyquere, que sobrino. El Ermac dice... ¿Qué güeya, manso remix? Sí, salió el manso remix, po, güey. Y... A ver, a ver... Ya. Vamos a morir otra vez. ¡Wiii! Ja. ¿A dónde está el señor? ¿Por qué no quiere sonar? Este Manus... No, 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 no... No, 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 no... Morí, sí. Soy R-Man... Dice el Ermac, ¡qué onda que pega tanto Manus! Sí, pues sí pega harto, sí... Debería decir que es como uno de los últimos jefes que sacaron del DLC, po. Por lo menos yo recuerdo que es cabrón este jefe. No sé si voy a estar rebotando un rato aquí, pero sí lo voy a matar. ¿Un rato? Sí, hay como... ¿Cuánto, eh? No, pero el jefe... El segundo intento que le doy al jefe no va, pues bueno. Joder, estos monos culiados. ¡Toma, mierda! Y este es como casi el último jefe sin contar con el dragón, po. Porque el dragón es como un jefe extra. Que después de este hay un jefe más peludo, po. Ese sí que es... Cabronazo. No, vaya a verte que yo soy manco. Yo siempre he dicho así. Yo no soy un... Un maestro en los videojuegos. En los jueguitos... Y le doy hasta matarlo nomás. Sí... De embolada... ¿Necesitáis otra cosita como... ¿Alguna armadura? No, eh... Esquivarlo bien nomás, pues si este juego se trata de esquivar, weón. Esquivar bien. Sí. No, no, siempre, weón. Pero no, weón. Te va a hacer eso, weón. Este me volvió a todo el toque, weón. Artoque, así. Artoque, artoque, artoque. Y aquí lo que falta son deos. Eso es lo que falta. Tengo que soltar los deditos. Y con el oro... El oro ya cuando maté a la artoria igual me va a hacer lo mismo. Rebotea hartas veces, pero... Tengo que... Cacharle el patrón. Que no... Yo no me sé los patrones de memoria de estos... De los jefes. Y si todos estos juegos... Al final se trata de aprenderse de los patrones de los enemigos. Saber cuándo esquivar en el momento justo y todas esas weón. Es que vamos a darle nomás hasta que salga. Hasta que choque el hueso. Mirámonos, culiao. Yo no recuerdo si se quise invocar ayuda. No recuerdo bien. Puta no, pasé de largo. Conchito mare. Volví. ¿Qué? Oh, dice el globo del hueón. Buena, compadre. Ya, manos. oye voy a ir a hacer un pipicito vaya nomas compadre voy a hacer un cafecito y la señora pirinola el tonpiri fue a buscar a su pareja es que cuando cuando uno tiene auto se convierte en el conductor designado cuando uno tiene auto se convierte en el conductor designado todo lo que significa moverse tenis que hacerlo tú entonces el tonpiri ahora tiene auto y está cagado pero por lo menos tiene auto uno con juega tiene bici está el compadre Adrian Racing dice buenas noches uno con juega tiene patas si igual uno con juega tiene pies para caminar estamos igual vamos a estar compadre Adrian Racing me va a ver marquear aquí en el manco souls me mató a ver no dice uno con juega tiene hongos en los pies dice el global wea ya ponte las pilas Bastian tenis que matar este por luego me voy a estar rebotando acá 3 horas no es la idea o si bueno que hay gente que ha estado meses tratando de matar un jefe en el Elden Ring hay gente que un streamer estuvo como 2 meses tratando de matar a Malenia y yo la mate al segundo intento bueno no la encontré tan difícil ah shit man pues sabía que me iba a pegar y me iba a pegar de nuevo y me iba a matar no 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 déjame no puta la wea dice el global ayer se extrañaba el estoner cabro si po es que pasa que estaba transmitiendo el daño igual entonces estuve viéndolo y después se basó la obra y me dio tuto maldito ese mono que tira ese como como se llaman esas magias oscuras ¿por qué tan buenas de esas? claro como magia oscura ah maldito eso es lo más chacha de repente no alcanzáis ni llegar ni el jefe y te matan pues bueno y te tenéis cuenta que erís más manco de lo que pensáis ah puta la wea ah no me va a matar me va a matar Banco Souls la renganza ya intento número no sé como el sexto intento una cosa así ¿qué golpe estoy? ¿ah? ¿en qué estoy? ok decía que el intento como número 6 más o menos al jefe para la wea en los dedos este que es una wea de timing si estoy fallando yo del timing estoy fallando no estoy esquivando el momento justo calla calla ese golpe por mano embolado 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 no aquí estoy manqueando este juego tú te lo podís dar vuelta en nivel 1 ya pero siempre me has dicho eso y yo no no juego la wea es más malo que la tuya ¿cacháis que si tú te podís esquivar todos los ataques de todos los enemigos todos wea de timing nomás como te va entonces eso es lo que está fallando pero 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 a ver yo creo que voy a cambiarme algunos hitos defensa mágica porque esto es defensa física es que no sé qué tipo de magia es considerada esa la magia oscura como que está considerado wow parque si le sube algo aguanta un poco más que más el global wea dice tengo el dark soul en ps3 jugué la empezada y ahí que pero igual seguiré jugando si compadre si tiene que ponerlo no más si son juegos peludos wea si yo siempre lo he dicho en un juego que hay que darle 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 a darle a tu igual pues igual pues tú te rendiste con la wea con el Elden Ripple wea Enrique es un juego relativamente fácil fácil comparado con este wea comentarizón hermano si vos estáis con la musiquita full musiquita wea tengo que hacerle la pega al otro loco y todavía no hago nada estáis tocando en cada kill igual ahora oye pero ya han conversado que onda así como que va a quedar así como definitivo ahí o todavía estáis como probando no más soy el bajito así como oficial no es que como el otro día dijiste que a lo mejor no era nada como definitivo así nada pero igual pues bueno igual no lo no sé no es como para alumbrarlo ¿cachai? no es la gran wea no es la no es la gran wea no pero yo te digo porque incluso tú me planteaste en un momento que como que habían varias personas que podía que tú me dijiste no que hay varios logs que a lo mejor van y tú como me dijiste ah mandé la chucha al tuto una wea así me dijiste cuando me dijo esa wea no la mandaron al tuto pero fue como pura como que te cago la onda así no para nada pero le dije después le dije así fue como que me dijiste o sea cachai la wea le dije le dije al tuto que la wea que me dijo esa misma wea claro como que él no te dijo así como oye ven a hacer una audición como que él te invitó a tocar entonces claro cuando me dijo la cuestión de que igual había calete loco me desmotivó como que ya bacán pero si tengo que tocar bueno y era pero y era me estoy adorzando a la wea y hay buena onda esto es importante pues super importante de hecho que fue me quedo de repente como que ah es que tú soy como nuevo y como que casi como que tú no tenías opinión en la wea así pasa con muchas bandas pues bueno le dije también a esa wea cachai así como que yo iba en esa parada como para no no llegar a invadir la wea pues cachai no no mira acá en el chat dice ladrian racing sigo en la cuenta de fbox en twitter hace unos días preguntaron cuál es el greatest game of all time pregunta para el chat cuál consideran el mejor juego de la historia dice para mí Starcraft en global dice Starcraft infancia oh mister adrian si una gran parte de la infancia hay mucho yo creo oh sabes que yo creo que es súper difícil la pregunta porque yo creo que para poder opinar con así como con propiedad tendrías que he jugado todos los juegos que hay así como o los juegos más renombrados los que tienen mejor calificación y yo creo que no he jugado todos los juegos no ni la mitad ni un cuarto yo creo cachai me faltan caletes juegos por jugar pero del Starcraft no no en general dice como el mejor juego estaba preguntando que decía que no te lo voy a leer de nuevo voy a matar este modo antes de que me maten dice sigo la cuenta de Xbox en Twitter hace unos días preguntaron cual es el juego el juego más grande de todos los tiempos y dice pregunta para el chat cual consideran que es el mejor juego de la historia dice el Xbox y 3D claro que si el E.T. oh difícil 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 un gusto si es que yo creo que igual hay parámetros como para poder decir este es el mejor juego de todos los tiempos cachai es como una tabla para comparar pero como te digo tener que decir un buen que hay jugado todos los juegos para poder rominar con propiedad o por lo menos la mayoría de los juegos más más reconocidos yo creo que como en 20 años más le voy a poder contestar esa pregunta y van a haber una cachada de juegos más en 20 años más como para y van a aumentar la cantidad de juegos eh te dicen era necesivo no está peluita la pregunta el mejor juego en la vida el juego de la vida pero por ejemplo a mí uno de los juegos que más me gustan es Krono Trigger por ejemplo pero yo considero que es el mejor juego de todos los tiempos ¿cachai? ni cagando para nada pero a mí me gusta mucho mi puta diablo como los mejores ¿pero cuál? ¿el diablo 2? es que el diablo 1 es súper diferente y el 3 hasta medio fomeque yo jugué el 3 con la Andrea por ejemplo y lo encontré como un juego sumamente fácil así como es como un paseo la wea si po pero diablo 2 igual tenía su dificultad po wea pero se lo papeás ahí al toque si po es que lo podéis romper muy fácil ese juego esa es la agua que tiene si po puedes quedar así muy 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 cabrón muy rápido exacto que no va en eso pues va como a en la jugabilidad es más que nada eso me gusta eso la historia de la wea la wea de diablo la cinemática oh si la cinemática en su momento eran la zorra las del 2 son bacanes es más que nada eso la historia de la wea pero a mí igual me gustó el 3 no 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 lo considero un juego malo pero es fácil muy muy fácil wea como la modalidad si es que como te digo así a la primera es un juego que es un paseo el juego no tiene ninguna no te genera ni un ni un reto es como matar monos así por montones y matai y matai y matai y matai y aparecen y aparecen y no morir nunca así puta la wea iba re bien wea oh shit men empezó a tirar esa wea y me fui a la chucha el arma dice alien soldier compadre ese no lo conozco el global what dice el otro que encuentro bueno y uno de los antiguos es el golfstein si pues cachai como que yo creo que depende de la generación también no se pues si le preguntáis a los cabros chicos de hoy en día tendrán a decir un juego los más viejos tendrán a decir otro juego puta complicada la pregunta complicada su doom que corre en todos lados claro el doom es un juego que es súper importante igual yo considero pues cachai que como dice el arma que corre en todos lados mira por ahora sin pensarlo mucho te voy a decir Adrenaline y Chrono Trigger de nuevo cachai es Chrono Trigger pero es porque es un juego que le tengo mucho cariño lo jugué demasiado cuando era niño Dark Souls también es un juego que me gusta mucho no sé si lo consideraría el mejor de todos los tiempos pero lo encuentro en las zorras este mismo que estamos jugando ahora y el 3 el 3 también me gusta Caleta Dark Souls 3 es hermoso pero yo creo que también tiene cartas falencia es un juego perfecto y usted Adrenaline ya dijo el Starcraft si yo Starcraft no sé no lo consideraría uno de los mejores de todos los tiempos pero igual es un juego que me gusta Caleta y que lo jugué demasiado cuando pendejo pero mucho mucho como PASTERO juleado pal ¿cuál es la pelota? ¿el Warcraft decís vos? ¿como? ¿el Warcraft? no el Starcraft ah y el Warcraft también lo jugué el Warcraft 2 y el 3 igual Warcraft también jugué Caleta pal 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 ¿cuáles eran los propios de jugar perlita? ¿el Moe? ¿se acordáis del Moe? ¿sí? esa hueá de la pastita después del colegio puta no me dejó hacer nada el mono weón el Hermas dice a pesar de que Dark Souls es técnicamente más avanzado por alguna razón me gusta más Demon Souls capaz que porque fue el primero que jugué y dice su Edge Edge of Pasta 2 sí el Edge of Vampire 2 también hay mucha gente que le gusta mira yo jugué Demon Souls en el emulador y igual me gustó pero siento que igual no sé tiene hartas pifias hartas hueás que le hacen de repente más frustrante que el Dark Souls incluso por ejemplo esa hueá de la ¿cómo se llama esta mecánica que tiene de la tendría que buscar el nombre es como que si tú haces cosas buenas como que como que el juego se te hace más fácil pero si haces cosas malas el juego se pone más difícil si matáis los NPC por ejemplo ¿cómo se llama esa hueá? el Air Max seguro que se acuerda cómo se llama esa hueá y que te sale la la como la luz la no sé cómo se le podría decir esa hueá que brilla arriba de los portales de un color ¿cómo se llama ese sistema hueón? no me acuerdo ¿qué cosita? es que tiene un sistema ese juego súper raro que a momentos no se entiende cómo se llama pero es una hueá que que es súper enredada no, no es como una mecánica de como te digo si tú haces cosas buenas el juego se te va a hacer más fácil pero si haces cosas malas como por ejemplo matar a los NPC y cosas así se te va a hacer más difícil la tendencia ahí está la tendencia así se llama tendencias ya las tendencias ¿cachai? entonces dependiendo de las tendencias también se te van a abrir unas puertas vais a poder sacar uno ítem si no tenís la tendencia como full blanca no vais a poder abrir unas ciertas puertas eso la tendencia es blanca y negra ¿cachai? y dependiendo de lo que tú hagáis va a cambiar después aquí el área donde dice la nostalgia en el bule juicio sí es que es como lo mismo que me preguntáis recién y te digo crono tracker la nostalgia es súper fuerte ahí pero yo tengo claro que no el mejor juego de todos los tiempos ni cagando no para nada el airman dice la gracia de esa mecánica es que funcionaba online entonces como la acción ah claro es que si tú matás enemigos también cambia la tendencia otros jugadores porque ese juego tú podías invadir otras personas ¿cachai? por ejemplo yo me meto estoy jugando y de repente se metía un culiao a mi partida y me mataba y era otro jugador ¿cachai? hueá pesada sí terrible le pesada la hueá pues culiao dice entonces como que las acciones de todos los jugadores a nivel global iban a condicionar que podía sacar honor offline pierde un poco la gracia y en medio el latero pero lo encuentro bacán igual ¿cachai? que yo lo jugué en el emulador airman y tiene un mod para jugarlo en línea en el emulador pero como un servidor sí ¿cuántos hueá se pueden meter? no no eran mucho si tenéis que pensar que lo están emulando no hay un juego que ya es viejo al hoyo arregla chico puta la hueá no me puedo hacer nada ahora hueón unos 60 locos no hay aparte que depende mucho de la zona en la que estis ¿cachai? porque igual es por ubicación si jamás están a meter todo tipo con juega uno un hueón jugando a la hueá mira yo esa vez con suerte pude lograr una vez invadir un culiao de la hueá algún día va a llegar ahí al bajo si si hay que meterse a huear creo que se puede lograr vamos a meter la hueá como lo hace un piri con dos con dos computadores eso no es controlador no es que se puede a mí el sol que más me ha gustado de Ermac es el Bloodborne ese fue hermoso pero lo que lo que haga es que está exclusivamente para el Black 3 o sea para el Black 4 y tiene la limitante del hardware de la consola pero en la en la Play no se te queda quedado para nada no no pero que parece que el juego es porque el juego está bloqueado para que corra 30 cuadros por segundo no más entonces si solo existiera en PC podría jugarlo más fluido y la verdad que eso cambia caleta la jugabilidad mucha gente piensa que no pero sí jugar un juego 60 cuadros por segundo más cambia caleta ahora estuvo buena esta run pero me reventó así tengo que esquivar más no más no maldito no faltó poquito faltó poquito re mal dice que juego usaba las tendencias del Demon's Souls si ahí pregunta adelante dice oye el Lermak dice yo lo he jugado muy poquito por lo mismo no tengo Play 4 eso mismo a la altura solo se puede jugar Bloodborne a 30 fps al menos oficialmente y considerando que Bloodborne es puro esquiva y parry sí po un juego donde de hecho yo en el Bloodborne aprendí a bueno no a parryar pero algo parecido que es la uy como no me acuerdo como se llama cuando les pegáis con la pistola es como el parry pero con la pistola tiene otro nombre que este juego tiene la mecánica de los parry que es como que tú le paráis un ataque al enemigo ¿cachai? como que lo intercepta claro así como se lo paráis y se lo devolvís de hecho se lo pueden hacer hasta los jefes pero a mí no me gusta jugar con los parry nunca lo he ocupado lo sé ocupar y todo se puede dominar pero no me gusta encuentro que es como vapearse el juego porque literalmente le podía hacer parry hasta el jefe final literal así pero se lo haces con el escudo aquí si este movimiento va va el parry claro dice la gran tir strike dice el el airmac como breaker claro es como como un breaker claro como un combo breaker se podría decir tata tata combo breaker oye recién casi lo maté a este huevón casi pero no pero no es que me me pega muy poco golpe me caga de una o así pero me quita mucho déjame hacer algo manus maldito manus maldito maldito huevón igual yo que me aguarde siempre me ha costado este jefe huevón pero igual está terrible duro este es como se podría considerar como uno de los últimos jefes que tiene en el juego porque lo sacaron es un enemigo del DLC si es que el contenido es todo el juego ahí me mato mira con ese golpe me mato uuuh no weon, que vivo jodete easy ten muy hueviado si ponía otra musiquita para que no sea la mía como? a tocar algo arriba como no te entiendo weon a que te referi? una musiquita que no sea la mía pero va a sonar en la transmisión si pero por que no entiendo? es que no escucho nada pero pone música tu? tampoco body no porque si te metes a off pues si lo unico que no te suena a ti es mi programa culeado de hable tu mmm eeeeh si podría asi como para compartirtela por aca eeeeh pero es que no tengo música en el computador este tendría como que meterme a youtube no va a darme irte el copy y el ten a silencio es que por eso pongo tu música cachai? y te da paja que ponga esa música? no ya entonces voy a sacar la música del jueguito voy a poner que temas pongo? a ver es que es que como tu me dices pues me van a silenciar la voz si pongo música porque que tengo? a ver pero si te pones por ejemplo un mix asi como de alguna otra wea cachai? como un mix? asi de algún dj un mixtape cachai? esa música esta mezcla ya no te huevea no es como un tema que no un tracklist no un playlist tampoco tendría que buscar power claro no sabría que poner ahora ahora si como que no se me ocurre puta voy a cambiar la estrategia y voy a ponerme cabrón voy a voy a ponerme la armadura de jabel no importa que me pegue ahí están los caros saludándose en el chat oye igual ahí le hago la pregunta a todos los que están en la transmisión el adrian racing preguntaba el adrian racing preguntaba cual consideran que es el mejor juego de todos los tiempos el adrian racing decía que es el starcraft para el yo a pesar de que no lo considero el mejor juego de todos los tiempos los tiempos el airmac puso ahí el doom o bueno dijo el demon soul también que le gusta y tu dijiste el diablo 2 o el diablo en general como franquicia Diablo Como el RPG La modalidad de jugar A mi me gusta esa hueva Me gusta esa hueva hermano Como leviar Leviar a los monos Lo mismo que acá pero De otra manera Me gusta Cambiarle la ropita a la muñeca Ir leviando Hasta llegar al nivel Infinito Me van a matar hermano Me van a matar Vamos a poner una armadura así Terrible pesado Como la media desesperada Puta la hueva monoculeado Que quita mucho este monoculeado Quita pero demasiado Voy a quedar terrible pesado así A ver Si con eso Y si le pongo algo a la espada Podría ser Rayito El Japán ¿Qué juego considera El mejor de todos los tiempos? The greatest game Of all times Como era la hueva Algo así El Diablo 2 dice O sea No De ahí se te escucha la música ¿No? Bueno Ahí sí Pero muy despacito Casi no molesta Casi no molesta Qué chuse Este mono parte la pelea Y me revienta el toque Así no me deja hacer nada No me pillo Me la puso Ni un juego Lul Sí Como yo digo Igual es compleja la pregunta Porque como Para opinar así Con propiedad Tenéis que haber jugado Puta en la mayoría De los juegos más bacanes Yo creo que es una Una hueva más personal ¿Qué opinar es necesario? Puta mono culiao Déjame hacer algo Mira no le pegué Más encima Va por la época Igual también Algunos pueden decir No sé El Mario El Mario El Donkey Kong Claro El Pokémon El primero Entonces Va por la época Por la edad También Sí El primero Lo mismo Porque tú Ahí Yo creo que Un sector Así por la edad No más Como que igual Hubo tiempo Que jugaba escaleta El GTA Pues así Oh pero Esa hueá Como que yo no lo cuento Que es un juego Tan bacán Es como que Entretenido Pero así como Decir No sé Eso es lo que te digo Es como una hueá de época De edad También A mí tampoco Me gusta el GTA Pero Yo nunca he jugado Un GTA Así como en 3D Poh Todos los culiados Todos los culiados Yo he jugado Los clásicos Porque son los que eran Vistas desde arriba Los antiguos Poh Me está reventando El Manus Manus Déjame matarte Ah la verdad No sé Porque mi gusto Últimamente son variados Dice el Japán Sí Sí Yo creo que De todo De todo Con ese golpe Me revento Ya pero Cada vez le vamos mojando más Ah Voy a poner aquí Con las rodillas Ahí Todo un vejete Ahí Como todo un vejete Ah ¿Por qué voy a decir Como todo un vejete? Ahí Vos está ahí Moviéndote Todo roñoso No es que está así Como poniéndome ¿Cómo decíse? En la pose de De flor de loto Le llaman O algo así Con las piernas cruzadas hermano Sentado así Como para meditar ¿Cachai? Como docente Sí me gusta Sentarme Harto Es como cómodo Para mí Pero esta silla Es como incómoda Para sentarse así Se hace la hueá Oh Enchetumare Unos culiados Uh Casi Cacha Porque si no alcanzo Ni a llegar Con todos Los frascos De estos Maldito Manus Oh Me salió Una O quizás sería eso Sacar más frascos De estos Para estar así A puros frascos De estos También Puedes Sacar cinco más Si puedo sacar cinco más Sobre todo en la cama Dice el ¿Cómo es la cama? ¿Qué está diciendo? Puedo sacarlo Puedo sacarlo Puedo sacarlo Allá Compadre No empecemos Con cosas Oye Muchas gracias A toda la gente Que está apoyando La tramezao Este día Viernes por la noche Son las 1 con 12 Compadre Agradecido Por su compañía Enferma El primer giro Y parto mal Así Al toque Así Banqueando Pero El del segundo Uno Ahí faltó Tiempo Banu guam Banu guam Banu guam Esquiva guam Ola chucha Esquiva guam Este juego es puro esquivar Esquiva guam Esquiva guam Oh Engancho la vida La vida La vida Esquiva guam Esquiva guam Esquiva guam Esquiva guam Esquiva guam Nooo Me voy nervioso Me perturba Perturbador No pero si lo va a matar Lo va a matar De aquí a mañana Lo matamos De aquí a las 5 En la mañana Además lo matamos Hoy si yo he contado Que una vez En Bloodborne World Tuve como dos semanas Tratando matar un jefe Era un jefe Imposible Buleado Porque era Una mazmorra De cáliz Maldita Aparte que Por ser maldita Te baja la mitad De la vida Al juego Al toque así Palo oyito Es como un reto así Pero brigio Así Puta la wea Como que el juego Te 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 dice Si ¡Zufre! Eh Todo el rato Si Este juego Esta versión del juego Se llama Prepare to Die Edition O sea Prepárate a morir Edición Prepárate a morir No hay que usted No hay que De fondo Bueno Aquí con esta armadura Igual la aguanto Un poquito más Pero igual Pierdo mucha movilidad Buen Me voy a poner la armadura Que tenía Antes No más Mira me falta Poquito Para matarlo Como dos golpes Lo mato A ver Pero la vida No tengo más vida Se me acabó No cagué Me mató Mira me faltaron Como dos golpes Para matarlo El Adelante Se dice Elden Ring O sea Sorry Decía Entre la respuesta De Twix En Netbox Estaban Zelda Ocarina of Time Halo Mario 3 Tetris Call of Duty Elden Ring Yaman dice Ah De sentarse En posición de loto Ah Y el Global Web Dice Me pasa con el juego De Dante Inferno Voy a Pelua Oye Nunca juego ese juego Me gustaría jugarlo Oye Voy al bañito Y vengo al tiro Así que voy a hacer Un pichichito Y la gordo Ya compadre Le hice cortita El Global dice Y el Mr. Debian ¿Qué juego ha jugado compadre? O sea No está jugando El Debian ahora Porque Está full Música Está Tiene que componer Un disco Y Aparte Que ahora está tocando Con esta banda De Kill Y También no ocupa Mucho tiempo Eso Hace rato Que no toco Bajo Mucho Así como De verdad Es que Es que tú Estás tocando Guitarra Si Pero De juego Como decía Por Diablo ¿Cachai? Una franquicia De Diablo Franquicia De Assassin's Creed Me gusta Así como Es ahora Como el RPG ¿RPG se llama? RPG O M O Eso Estará Considerado RPG La verdad Juan Juego de rol No juego de rol Es que Puede ser Si Si Puede ser Ya pero Esos dos Como que Son los que más Me gustan O sea Los que más Los que más He jugado Nunca jugó Este lo he encontrado Bacán Así como Como se ven Mira El primero Me llamó la atención El primero Me acuerdo que un amigo Me lo mostró ahí Por el año No sé 2011 2010 Una o así Y ahí lo encontré Bacán Pero como que nunca Enganché con la hueá No más El final es así La cosa Uno engancha Uno engancha No más Claro No puedo subir Nada No falta Un tren Mira Mira Voy a Como decía Voy a Cambiar la estrategia Voy a Dejar la ropa Que tenía Antes No más Porque como Pierdo mucha Movilidad Voy a sacar Más frascos De estos No más Escucho como Una voz Es el retorno Tuyo ¿No? Me imagino ¿Y qué? Limp Bizkit Ah Claro Oye Limp Bizkit Ya Yo creo que Ahora Lo matamos Creo Creo ¿Cuántas vidas sacaste? 15 vidas No Son Los frasquitos 5 más Puedo sacar El esposo Y que hay que escuchar Como si alguien Estuviera hablando No como que estuviera Escuchando música Ahora Es pesado No en serio Que no se escucha así como Como música Escucha como alguien Hablando así como Cuando el Piri Está con la polola Y la polola Le abra por atrás Así se escucha Pero no Pero se escucha así Despacito Despacito Si casi no molesta No te preocupes De verdad que no me molesta Estaba como comentando Porque como me preguntaste Hay una luca ¿Qué onda con actividad paranormal? ¿Qué onda con actividad paranormal? Me perdí Es una película ¿Po no? Son como cuatro películas No he visto ni una Actividad para anormales Anormales Para el Ya Eso vi un poquito Más de vida Sí pero son más Fome Dice el global Guayaputa Yo no la he visto Así que no tengo idea Ah Son esas que son Como que estuviera grabada Como de una cámara En la casa Así como Como de la Las cámaras de seguridad Ah ya Sí sí Ahora me acordé No he visto ni una Bueno Es que yo no Mira Yo opino que para ver Películas de terror Te tienen que dar miedo De las películas de terror Si no No están cumpliendo la posición Y a mí no me provocan nada Así como que me aburren Entonces La última película de terror Que vi así En el cine Fue El conjuro Puta Y que me aburrí Weo no Me quería puro ir del cine Te juro que está Muriendo de aburrimiento Bienvene No Encima Este sapo Guleado Che tu Madre Esa misma Dice el airmac Las voces Las voces que escuchas Ah claro Claro Estaba diciendo Que las voces que escucho Son activador Normal No es la música Ah me están penando A lo mejor Me volvió uno esquizofrénico Es la esquizofrénico Hermano Bueno se supone Que como a esta edad Es la Donde los adultos Manifiestan La esquizofrénica Ah no sé si es cachado Después de los 30 Cuando Ah yo estoy re loco Digo No pues digo Es como que hay gente que Ya Como que se le Como que se le desata La esquizofrénica Por decirlo Como cuando es joven O si no Como después de los 30 Pero No porque sea esquizofrénico Vaya a matar hijos No Yo dije eso Pues bueno ¿Quién dijo eso? Yo Mi ventecita Las voces que están Las voces que me hablan En mi cabeza Me dicen que mate Me dicen que mate Jota yo conocí un loco Que le pasó Una wea así Un loco de quillota De hecho Ya Jota la wea La wea del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El loquito que se La wea del esquino ¿No? No, no Era un loco Que es como Trasher weón De quillota La wea del esquino No No La wea Me hizo cagar de una Dice el globo al wea Oh weón Entomé Hay un weón Con esa wea Se pone a gritar Como loco Todas las noches Diciendo Milicos Culeados Pacos Culeados Dicta Culeada Pura wea Y dice Todas las noches La cago Puta que lata Puta que la wea Me reventó El mono Vamos a abrirme Más defensa Física Maldito El juego Puta Me caí Weón Coche Tu madre ¿Se acordáis De De la wea Que te digo Que wea De la wea Skin Culeada Que se pitearon Por acá Por la palma Ah Obvio ¿Cómo no voy a saber De esa wea Si el loquito Era compañero mío Puta que weón Eso Yo pensaba Que hablaba de él No Ese weón No es esquizofrénico ¿Qué te dijo? No sé Puta que weón No Ese weón Está cagado El mate No Otro nivel De cagada El mate Puta que weón No es esquizofrénico No Para nada Ah Loquito No Yo creo que Alguien vulnerable Muy influenciable Nomás Puta que weón ¿Echa ahí? Cuando la gente Tiene carencias De repente Busca ese alivio En otras cosas Al sentirse parte De un grupo Y el loco cayó Ahí en los pelados Ese loco Ecuatoriano Más encima Morenito En negro Ese loco De pie en negra Yo lo cachaba De chico Al cabrero Si El loco Fue compañero mío Por años No Yo Más chico Y hasta Para la casa El loco Fue como Tres Cuatro Vesos Para allá Y vi a guiar la vía Si ¿Y dónde lo conocí Ahí weón? Puta No me acuerdo Ya como llegué Ahí weón Pero Me acuerdo Que la mamá Era la psicóloga Al colegio Si La mamá Era la psicóloga Al colegio Yo pasaba En el psicólogo Ah por eso Estabais loco No weón Era muy enfermido Cuando chico Puta La weá Esos golpes Con retraso Me cagan la onda Te quito La mitad Pueña Este juego Culeado El mono Se movió Y me pegó Pueña Solamente Con muer Se me pega Puta Le pegó Una Una patada Weón No sé La weá Es que yo Igual le quito Harto Cachai Si cada gol Que le pego Le pega Harto Pero Lo que cuesta Es pegarle Si esa es la weá Pero es que En volar No le tenéis Que pegar Ah no Tengo que Darle besito Hay que mirarlo Lo robar Fijamente Culeado ¿Cómo me equivoqué? Bueno No tenís que moverte Tienes que quedarte ahí quieto Que no te veas Prácticamente Una vez que hay una movible Yo creo que es la mejor Estoico Modo estoico Es que Mira De hecho Se puede Porque podía hacerte Una build Donde ocupáis Una magia Que te sube Caleta la defensa Pero Erís muy lento Su movilidad Se reduce Así a cagarras Onda Pero no le podís Pegar Al loco Si se le podís Pegar Pero No Como te digo Se movía Así como Como río Caca Falta poquito Creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí No weón Calmado Calmado Un golpe Culeado La vida La vida Buena Al fin Weón Te costó Maricón Si Al fin Ya Alma de manos Y ahora ¿Para dónde te vas? Ahora que hay otro jefe más Porque el dragón Ese dragón El último jefe Del juego Antes del jefe final Ya cabrón Nos vemos En otra oportunidad Ese jefe Culeado Súper peludo Hermano Y de hecho Podéis cortarle la goma El calamete Dice el Era más claro Calamete 3 horitas Pegado ahí Oye mira Ahí está el compadre César Hinojosa Buena compadre César Hinojosa Buenas noches Como lo ha rotado La live Ya Punk Ermax No se me ha olvidado Notar a la gente Hermano Adrián ¿Quién más? ¿Quién más Estaba acá Weón? Global El Ermax El Héctor El Héctor El Héctor Héctor Chilito También nos Siguió Hoy día Paul Gilbert Paul Gilbert El Ceba Domingual También estuvo Acá Cebita Domingual Es que yo lo anoto Todo Porque después Se me olvida Y así Le agradezco Creo que eso Ha sido Todo Hasta Ahora ¿Qué me dicen Los caros Acá en el chat Pero me perdí Los comentarios El Ermax Dice Buenas Compadres Si me costó Siempre me ha costado Este Si la cagó El Global White Dice El Mr. Basti Va a estar Hasta las 7 De la mañana Si El Gator Dice En el pueblo En el que nací Había una señora Que le decían Juana la loca Oh hermano Esa hueá Juana la loca En todas las ciudades Era una Juana la loca Aquí en Quillota Estaba la Juana Peo ¿Te acordáis De la Juana Peo ¿No? O tú erais muy chico Molada Sí Existía la Juana Peo En Quillota ¿Cachai? Dice Siempre andaba En el centro Volaba con la gente Y a veces se quitaba la ropa No sé qué enfermedad Parecía De él Tercio Como media loquita Un tipo de demencia Demencia Pepe Oye Si Y nadie me clipeó Oye Mira Yo la otra vez Se me había olvidado El día de decir a la gente Siempre se me olvida Yo siempre tengo hueá En la casa Como que Mi idea es que ahora Me gustaría que La gente sacara más clips Porque mi idea es compartir Esos clips En las redes sociales O en el Instagram Así que Si se motivan Ahí la gente Que aparece por acá Cuando pase algo entretenido O algo que le llame La atención del juego No sé Cualquier hueá Saquen su clip Y los mejores clips Se van a ir para el Instagram Así que los dije invitados Para que clipeen El que manda más demencia Claro El que saca los clips más enfermos Los momentos más Más locu Más enfermos Más No sé Porque de repente Por ejemplo Este jefe que me costó caleta Habría sido bueno Un clip de eso Por ejemplo Claro 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 que sí El Basti mankeando Claro Que prueba Ser entretenido Ver al Basti mankeando Y el Draco Más vivito No pero es que Es como una idea Que tenía hace Harto rato Porque No es lo mismo Que haga yo clips ¿Cachai? Desde los momentos Que yo opino Que son los más bacanes Yo creo que Más válido Como lo que opina La gente que nos ve ¿Cachai? Como que Ellos son como El filtro final Yo justo andaba En otro lado Y hice el llamar No pero no os preocupéis Si es como Les digo ahora Así como La idea es que Saquen clips Y esos clips Se van a ir Para el Instagram Hoy aquí Ahí está Santa Rodeo De Ola Sil Municipio de Ola Sil Morra Municipal de Ola Sil Está Y ahora vamos a ir Por Calamit Este jefe culiado Hermano Yo No me ha costado Tanto en el pasado Pero lo que sí Compadre Me costó mucho Pero mucho tiempo Es cortarle la cola No podía cortar Porque En este juego Hay enemigos Que si tú les cortáis la cola Te Cortarle la cola Al dragón Literalmente Le cortáis la cola Y esa cola Se convierte en un arma Son armas Terrible peluas de sacar Cachai Como las mejores Pero lo difícil Es cortarle la cola Pillarle la cola Para cortársela Si el buen Se mueve por todo el lado Tuve como No sé Como tres semanas Tratando de cortarle la cola Porque Al final lo terminaba matando Entonces tenís que dejar Que te mate Y ya Puta ya Le queda muy poca vida Ya con Con tan poca vida Ya no alcanzaría a cortar la cola Entonces tenía que matarme Cachai Pero puta que me sacó cana Esa wea hermano Puta que me sacó cana Ahí vamos a verte Es como en el vlog Cuando te decía Que era te de matar Ese jefe Como dos semanas También Pero que netamente Porque es un jefe Que es una Mazmorra de Cali Con una maldición Como te digo La maldición Provoca que la vida De tu personaje Se parta a la mitad Puta weon Y los enemigos Son más frenéticos Tienen un Un comportamiento Má ¿Cómo se podría decir? No el comportamiento normal Son más lobos Que la chucha Atacan como Como malditos Como perro con rabia Así Está bien Para que te cueste Si no sería muy fácil ¿Cómo que está bien? Para que te cueste Si no Lo vaya a pasar Al toque No sé si La gracia de esa guaya Es como La Bueno En realidad La mazmorra de Cali Maldita Son para sacar Runas malditas No no se Llaman runas esas Tienen horror nombre Parece O runas Si pues son runas de sangre No me acuerdo Es que ya Bueno El tema de estos juegos Que todos son iguales Los souls Pero a todos les cambian El nombre de la juega Y a mi se me confunden Ya como se llaman Los Los diferentes ítems Que sacáis Porque por ejemplo En el Aquí La moneda del juego Son las almas Pero en el Bloodborne Creo que son ecos de sangre Oh ya no me acuerdo Se me confunden Y Y todos los juegos Tienen nombres diferentes De las weas ¿Cacháis? Eso es lo más chistoso Pero es la misma wea Al final El mismo juego Con diferentes No sé El Bloodborne Tiene una estática Como Como victoriana Gótica Así Claro Es como más Tierra de Media ¿Cacháis? Fantasía épica No sé El oro del Sekiro Que es como De ninja Esa wea me gustaría Jugarla Es el único Ahora sí Loco yo llegué Hasta Como Claro El acto 2 Y No Muy Pero Ahí pasa esa wea Porque Como Está en el mapa Claro Y llegáis como Al jefe Y como Hermano En la misma wea De acá Un solo golpe Y Y cagaste así Jefe así Next Como que no lo podí No podí regular Eso wea No Hay que aprender a jugar La wea Es como Es como Por default Es como El nivel Más fácil Hay que dominar La mecánica Esa es la wea Del Del Sekiro Es la mecánica Que es como Los parry Igual que El Si tú Dominás Esa wea Del parry Que no Parry Como se Me olvida Como se Llaman Esa es la wea Porque como Son todos Iguales Son mecánicas Parecidas Con otros Nombres Mira El Japán Dice Ya vos Cabro Más Vivito Yo justo Andaba A un lado El Global Dice Y como Hago Clips Mister Bastia Mira Depende De donde Estis En el Celular Tú Apretas La Pantallita Y te Sale Como Una Un Ícono De No No El Ícono Del Engraneje Un Ícono Que es Como Una Como Se Llaman Estas Que Ocupan Cuando Graban Las Películas Que es Así Como Escena Uno Y Como Que Cierra La Wea No Se Como Se Llaman La Que Se Llaman La Que Sale Como Una Plaqueta Y Te Dice Generar Crear Un Clip Que Chai Mira El Al Lado Del Icono Que Es Como Un Engranaje El De La Opción Y Claro Mira Claqueta Dice La Dredna Si Pues Claqueta Yo Entendí Plaqueta No 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 Claqueta Claqueta Ya No Tenía Que Se Llaman Así Wean Todos Los Dice Aprender Algo Nuevo Wean Hace Clack Clack Si Por eso Un Nombre Pero En Inglés Como Se Llamará Clack Casi Nada Más Cliqueta Cliqueta No No Hace Hermano Se Llaman Claqueta Vos Haceme Casi Apreta La Como Dice El Apreta La Hueita Loco Esa Huea Gase Claqueta Ya Vamos A Tratar De Matar Al Calamit Claro No Sale La Lagartija Es Cuádrico Ese jefe Wean ¡Efregio! A ver Santuario Delocial Parece ¿O no? Cuidado Uh Casi Me cae El joystick El joystick Hoy salieron resistentes Estos joystick Porque se me han caído Súper fuerte Bueno No se me han cagado Por ahí El baño Escucha el bajo Siempre me ha dado La vida Bueno Si Vamos A lograr Que el agua Suene En algún momento Bueno Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Vamos al municipio El municipio Es más cerca Municipio De Olasi Para que la gente Sepa Que yo soy Un manco Pero igual Mato a los jefes Bueno Que yo Estivo Esa Mister El de Blade 4 Este ¿Cómo se llama Este? ¿Como crystal? ¿Una guasiera? ¿O no? El otro día Lo había buscado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo dije a que notaba En la descripción De... Mira A todo esto Y si alguien Tiene alguna duda De cuáles Las cosas Las cosas que yo ocupo Para transmitir En... Aquí en el... En el canal de... De Twitch De Stoner En acerca de Sale todo lo que ocupo Por lo menos Por lo menos Lo más importante Este se llama Crystal Si Se llama Crystal Que es como Que es transparente ¿Cachai? Se ve como Por dentro Valeo como 40 lucas O algo así Son caros los justicadores O los originales Bueno Super super caros Si 40 lucas A mi también Me... Me compré Otro de Electros ¿Cachai? Y... Usado Y toda la hueá También Ah y... Y el otro El negro El que trae la Play Y uno negro Que es entero negro Que es como El clásico Que todos tienen No Pero ese No es original ¿Por qué estás ocupando? Si Es original Si 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 Está bien Vale en eso Las manillas Estaba en oferta Si po Era más caro Estaba como No sé Como 10 lucas de descuento Una hueá así Es que aquí este mono Le va a tirar un flechazo Al dragón Para poder matarlo El tema que No me acuerdo Si tengo que ir a pelear Primero con el dragón Y después le va a tirar El flechazo O puedo venir al tiro Aca No me queda Muy claro Electros Chile dice Dualshock 4 wireless controller Claro Pero Versión cristal Así se llama Claro Yo No dije el nombre Pero en realidad Estos se llaman Dualshock 4 Ese es el nombre oficial Del joystick De play Y Antecopa Sorry ¿Qué decís? Que uno igual Es una buena inversión Hacerla ahora Cuando todavía Las cosas Están medianamente Accesibles Ya no Si todo Esta hueá Subió caleta Pero espérate Un año más La hueá va a cortar La pura manía Es que No sé Deberían empezar A bajar Las cosas De hecho No han bajado Eso es lo más chistoso Es que no va a pasar Debería No hueá Están todos coludidos Si Si esa es la hueá Cachai Estaba calcando esa hueá En la comida paso En el resto del mundo Como que está bajando El precio de la comida Y aquí sube hueá Y aquí en Chile Claro La hueá como que Lo mantienen Y lo están subiendo Incluso Cachai Es porque no está regulado Eso hueá Y los culiados Se aprovechan de la hueá Nada En esta ahí No es que esté regulado Claro No está regulado No está regulado Porque está fiscalizando la hueá No es que tú Tú puedes ponerle El precio de lo que queráis A la hueá Cachai Si es el tema Como a las hueá Quiere culiado hermano No parece que tengo Que ir primero A enfrentarme al dragón Para que este Le tire un flechazo Voy a ir al dragón Dejar que me mate Y ahí Tengo que volver para acá El ESMAC dice Pero si esa es la típica Sube todo Pero cuando Las hueás bajan Pico Si po Mira por ejemplo Lo que yo Nosotros cachamos Con Andrea Que ha estado bajando Son los autos Porque como la Andrea Se quiere comprar un auto Y ha estado bajando Así de a poquito Porque cachai Que no sé Hace dos años El auto que se quería comprar La Andrea Salía 10 millones Y hace no sé Un año Un año y medio Salía 19 millones Subieron Casi el doble Poco culiado Y ahora empezaron A bajar De a poquito Así ahora está Como en 16 millones Y las casas Uff Imposible Comprarse una casa Para Y arrendar También Está súper peludo Que triste Es la vida Que triste Vivir acá en Chile Y en Sudamérica Donde la gente Hace lo que quiere Si esa es la hueá No hay una regulación Del mercado Cachai Puta Ya voy a aprender A hablar alemán O ruso Y no hay pollo Puta Va a cagarte Más de hambre Es que la gente En otros países Cuando trabaja Gana Y bueno Cachai Aquí es donde la gente No gana Lo que debería ser Latinoamérica Culeado indecente Dice el Air Max Si es verdad Pobón La Adria Nice Inicia Aquí en México Bajó el valor del dólar En Chile también Si ha estado bajando Déjame revisar Había estado Como a mil pesos Y ahora Estaba como Nuestro asiento A ver Está ahora No está Ah no está Claro A 7,96 Ha bajado Como 200 pesos A nada A nada No Tenía que bajar Pobón Pero claro Esa es la hueá Cachai Tú veis que Baja el dólar Y la hueá Sigue al mismo precio Pobón Y es cuando te dais cuenta Que están todos coludidos Pobón Cachai Mira ahí está La cita Junko Dice Hola Don Basti Saludos Buena cita Junko Bienvenida Buenas noches Buenas noches Dice Hola Don Demian Saludos Dice la cita Junko El Air Max Dice Oscuros tiempos Del dólar a Luca Oh weón Mira Igual para que vamos a andar con cosas Aquí en Chile Hay muchas cosas Que como que el dólar Siempre estuviera Luca Cachai Por ejemplo La tecnología Todo lo que es tecnología Es el dólar a Luca Si la hueá cuesta 500 dólares 500 lucas Si el toque así Esto bueno ha cambiado No Chile culiado Buen Falta que hagan el dólar No más chileno ¿Cómo? Falta que hagan el dólar chileno Te digo Ah no sé Si para que cambie algo Aquí en este país Yo he dicho Varias veces Esta buena la transmisión Porque una vez Estaba viendo un documental Que un loco decía Que la única solución Para que se arregle Un gobierno Por ejemplo Es que tenéis que Agarrar a todos los hueones Y matarlos a todos A todos los que están En el gobierno Después Hacían elecciones Los ponía A esos hueones En el gobierno Y a estos también Los matáis A todos Y los terceros Van a hacer bien la pega Porque si no Los van a terminar matando ¿Cachai? Esa es la única solución Así Claro No pero 100% convencido Así Hay que matarlos A todos Así Esto lo vi en un documental De un loco Que hablaba De Creo que era 4chan Hueón Si Es un foro Bueno Una cosa así Como tipo foro Pero Como para la gente Que no sabe Lo que es 4chan Como parecido a Reddit La cita Junco dice ¿Qué dice? Luego le dirán a Augusto No Si yo Esas palabras No son mías Las dijo un caballero En un documental El Hermas Dice Comparto Están todos los guones Contaminados Ya Si Los de izquierda Los de derecha Los de arriba Los de abajo Los del centro Los de adentro Todo Están todos Corrompió Lamentablemente El único Que manda aquí El dinero El fucking Y sucio dinero Si Llegó la cita Junco Justo en la parte Donde voy a sufrir más Por tratando de matar A Calamit Porque este mono Si que te hace sufrir Weón Oh Perdón Que me pego Weón Y no me escucháis Más Si Se escucha un poquitito La cita Junco dice ¿Es fuerte ese dragón? Si Es cabronazo Pues aquí creo que Ahí está Calamit Hola A ver Espera Veamos Por aquí no había nada Para sacar ¿Cierto? No me acuerdo Pero ¿Y cómo ¿Cómo llegáis a pelear Telo al loco? Es que esa es la huevo ¿Cachai? Que voy a pelear con él Y el mono me va a matar Me va a sacar la chucha Entonces yo tengo que ir Donde está ese gigante Y el gigante Le va a pegar un flechazo Y voy a poder pelear Ahora con él Como que lo deja Enzartado al loco Claro La flecha Puede ser o no Claro Como que lo deja así Enflechado Pero aquí me va a sacar la chachu Literalmente Me va a reventar En este momento Tienen que darle click Pu Cuando el bastión Se deje manquear A su máximo nivel Manqueado extremo Ahí viene ¡Ahhh! ¡Shit man! A darle click A darle a tu Me tiró un entufo Y me mató ¡Pobón! ¡Ajá! ¡Culeado! Es el manso entufo F de Felipito ¿No te vais a dejar matar? Sí, pero creo Primero sacar las hueás Que están ahí Antes de Como para No Sacarlas después Durante la pelea Porque caché Es que el wall no baja Está todo el rato volando Por eso te he preguntado Como chucha Te lo vaya piteando Dice Si solo el ojo Del alcohol Estuviese aquí Dice No, ya ahora Hay que dejar Que me mate Nomás ¡Ahhh! ¡Mami! Ahí me mató En el chat Dice la gente El Ehrmack dice Solo me gustaría Que un culiado Se deje de robar Alguna vez Y diga ¡Puta! Creo que podemos Hacer algo mejor Con esta plata Sí, güey Qué lamentable Salud Dice el Ehrmack Adrian Neithing dice Yo creo que el mundo Avanza hacia el gobierno De las grandes corporaciones Hace rato Electro Chile Dice Son cosas del fútbol ¡Puta! Lamentable F de Felipito Dice el Ehrmack Y dice después ¿Y no se puede Onda tirarle miles de flechas Cuando pase volando? Creo que sí se En teoría Se se podría Hacer, ¿po no? El problema Que parece que Hay un momento Que después de que Le tiráis muchas flechas El dragón No va a volver Se va a ir a volar A donde estaba Como la catarata Al fondo ¿Pero la haces Algo con la flecha ¿O no? Sí Pero la quitáis muy poco Por eso Vaya puro Gastar flechas La cita de un coice Tiene Es de los dragones Más fuertes de un basti Yo diría Que incluso Me costó más que El dragón Pucha Me perdí el comentario Que el dragón Del 3 Otro bien OP ¿Pero cuál dragón Dice el Sita Junko? Del 3 ¿Cuál? No me acuerdo Usted dice Es el que está Con un Como ¿Cómo se llama Este jefe? Ese que tiene Como un Un hueón encima ¿Cómo se llama? Voy a buscarlo Que tiene Dos fases A pelea Ese dice ¿O no? Se llama El rey sin nombre ¿Ese o no? El Ermac Dice el rey sin nombre Sí parece que es El rey sin nombre Que tiene dos fases Ah creo que tiene razón El one se va Dice el Ermac Dice Tiene que hablar Con el gigante El gigante Lo viene y lo mata Sí Sita Junko Si es lo que está Explicando Si eso es lo que hay que hacer Que tengo que dejar Que me mate Y ahora voy a ir a ver Al gigante Y el gigante Le va a pegar un flechazo Sí 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 El Ermac dice O es otro No cacho mucho Yo creo Que el que le dice La Sita Junko Es el rey sin nombre Es un dragón morado Es sin la Sita Junko El del abismo Uy no me acuerdo Es que Dark Souls 3 Lo he jugado Una sola vez Sita Junko Así que No me sé Como de memoria Todos los jefes Eso Me gustaría transmitirlo Pero Creo que No podría Se van a coñer A El computador No se lo puede O sea No se puede correr El OBS Con el juego Al mismo tiempo Igual Tuve un salto Importante Visualmente De Dark Souls 1 Y Dark Souls 3 Mejorar Harto la gráfica Y en la Play no lo tení No Y aparte que en la Play Cora 30 cuadros A mí me gusta jugarlo En el computador El Ermac dice Dark Souls 3 Solo lo he podido jugar En la pega Porque no tengo compu Para jugarlo A mí me gustó A ver Va acá El que puede puede Y es que no mira Va Se me olvidó Ir a donde está El weón De la flet Del El weoncito El gigante Bueno Mira directo A matar al weón El no se llama El no se llama Si Si Me ha weón Yo soy que ni fumado El no se llama Y ahora si Ya vamos por Calamit Estáis tocando Tool Tula Adrian Racing dice Junko una pregunta ¿Cuál considera Que es el mejor juego De todos los tiempos? Ah si Que cita Junko ¿Qué pasa? Que el compadre Adrian Racing Hace un rato Dijo que Había Hecho una descuesta A los desbox Y estaban preguntándole A la gente Que cuál era El juego Que consideran Como el mejor De todos los tiempos Ah El mejorcito El más mejorcito El más mejor El más El más El más Más patita Al final Llegamos A la conclusión De que no Es posible Saberlo Tenéis que Juego Muchos juegos Esa es la cuestión No hay un juego Mejor Si no el jugador Ah Y ahí mira Ahí le voy a pegar El flechazo Mira En la situación Que dice Yo diría que El medible Es que mira Si te ayunco Yo decía Que es difícil Responder eso Porque para poder Responder eso Tenéis que haber jugado Por lo menos La mayoría De los juegos Que están catalogados Como Como los mejores ¿Cachai? Y yo creo que Nadie ha jugado Todos los juegos O muy poca gente Yo sé que hay gente Que es pastera De los juegos Y ha jugado Por ejemplo Había un compadre Que había sacado Hace años atrás Todos los logros De todos los juegos De Play 3 Creo Una wea así Pero ese loco No debe tener vida ¿Cachai? Ah Y ahora le deja Lo deja insertado Como te dije Ahí está Insertado El medible Yo nunca lo he jugado Por ejemplo Entonces no podría Opinar al respecto ¿Cachai? El Ermac dice Onda por lo menos El top 100 De los mejores juegos De la vida De los cuales Más de la mitad Ni me interesa Juegarlo Claro ¿Cachai? Si también va por ahí Porque Hay muchos juegos Que tampoco Uno le tenga Jugarlos Pero yo dije Que Así como por tirar Un nombre Chrono Trigger Porque es un juego Que me gusta mucho De toda la vida Chrono Trigger Pero niñito Hermoso juego Y de nuevo No creo que sea Uno de los mejores juegos De todos los tiempos Pero a mí me gusta mucho Es un gusto personal Sí Yo no sé si lo conocí Tú ese juego No Es un RPG De Super Nintendo Y la banda sonora Es hermosa Creo que De las mejores bandas sonoras Que hay en general De todos los jueguitos El Adrien Rises Dice No conozco el medible Yo lo conozco Pero nunca lo he jugado Y Puta Y de hecho Podría Jugarlo Porque Salió como Un remake Para Play 4 O Sí Para Play 4 Creo que fue Habría que ver La cito y un quiz Claro Quizás Para cada uno El mejor juego Es el que más nostalgia Nos traga Aunque objetivamente No sea el mejor Claro El factor nostalgia Es súper importante Aquí Si Para acá Vamos a ver con cosas Por ejemplo El Demian decía El Diablo Porque le gusta mucho El Diablo Que lo juega mucho Entonces Diablo Otro juego que se viene A la mente Por ejemplo Que yo No es de mi juego Favorito Pero que es un juego Que me ha gustado demasiado Que es el Metal Gear Solid El de Play 1 Y el 3 También me gustan Caletas Son Juegos bacanes Pero Por ejemplo El Metal Gear 1 O sea El Solid 1 Es un juego Que no me gustó Muy bien ¿Cachai? Visualmente Hoy en día Es feíto Esas caras Con que parece Una caja de cartón Que duran en la cabeza Por cabeza ¿Cachai? Claro Una maqueta 3D para lo yo No se le ven los ojos ¿Cachai? Son como unas líneas Así terrible Feas Pero Como que es un cuadrado Que está pintado Con una buena realidad Sí Pero igual es bacán ¿Cachai? Me gusta Caleta Pero no sé Si lo consideraría Tampoco Un mejor juego Todos los tiempos Yo creo que tenía que hacer Como una encuesta Quizás así como Hacerse la pregunta A personas Que son Así como No Este loco Tiene el récord Del juego Caleta O así como Los jugones Más pasteros De los videojuegos Debe existir Una wea así Que más Van el gusto Como Como te digo Porque están Los juegos de pelea Los juegos De género Va por el género Yo creo Claro Como el mejorcito No Corte de esto Puta la wea El Dark Souls Si el Dark Souls Me gusta Caleta Pero No sé si es el mejor De todos los tiempos Ni cagando Pero Me cachai Lo que me parece No sé Por el Stormbile Como en esta categoría Claro 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 Por ejemplo God of War Es un nombre Que se me viene Pero por ejemplo El de Blades 4 Que mucha gente Se dice que Oh la wea bacán Pero yo no lo he jugado Entonces no puedo opinar Pero no creo Que sea muy diferente ¿A qué? Porque mejoran La web No pero cambia caleta La jugabilidad En este web Es como otro juego Así Otro volón En tercera persona Va a empezar Y el otro No pues los otros Son como que cambia La cámara A cada rato A cada rato Va cambiando Pero igual Veis al tipo En tercera persona O no está ahí No porque En tercera persona Es cuando está Todo el rato De la cámara Como atrás tuyo Cachai Como en al hombro Que se le llama Cámara al hombro En cambio Los clásicos Son como que A cada rato Se te ve Desde un ángulo Diferente Omnidireccional No No sé cómo No sé cómo Se le irá O no Con mi presente Ah claro Es como que Si estuviera Adiós arriba Oye Ha salido Buena la run Esta A lo mejor Lo matamos A la primera A ver Pero si entiendo Lo que me Pero aún así Sigue metido En la misma Como categoría Los de vos Dos puestos No Ya morré bien Me pasé Me pasé El airmac Dice Silent Hill 2 Igual Tiene sus ¿Qué? Pero como ahora Le encuentro la raja El pastero Que jugó Todos los juegos De ilusión ¿Cómo de ilusión? ¿A qué se refiere De ilusión? Oye ¿Iba bien la run? Podría haberlo matado En esa Si no hubiera sido Porque me aguegoné Y le pegué Un golpe de más Debería haber parado Y debería haberlo esquivado Bueno No entendí Su comentario A qué se refiere A ser pastero Que juego Todos los juegos De ilusión Iron Racing Dice Otro juego Que me gustó Mucho Es el Super Mario Kart Era muy divertido Jugarlo con los amigos De la familia Yo he jugado Muchos juegos De carrera Pero no permiten Competir con Mario Kart Y es muy divertido Si A mi igual Me gusta mucho El Mario Kart Aparte Que es un juego Que le tengo Mucho cariño Porque lo jugué Cuando era Chico Mucho Lo tuve En Super Nintendo Así que También hay Un factor De nostalgia Super grande La nostalgia Es Una weá Que Que te deja Como De repente No ser muy objetivo ¿Escuchai? El Airmac Dice Ilusión Son unos compadres Que hacen Puros juegos Gentiles Con monos personalizables Ah no No cachá Esa weá Airmac No le hago esa No le hago las cochinadas Compadre Como esa Uy Estuvo buena la run Estuvo buena la run Voy a fumar por tipo Bueno por mi compadre Mándemelo ahí Por el cable ahí Unos humos digitales Claro Por la pantalla No Pura 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 Que no tiene Más igual Jajaja Está bien Pues compadre Si uno Cuando quiere algo Tiene que ganárselo ¿O no? Ah Para qué Si pues yo no Me lo merezco Un copo Bueno Aquí estoy Ya weón Es que para ir Te rayo con la toalla Para dispararte del suelo Jajaja Pero si estoy Yo estoy siendo Super objetivo En lo que digo hermano No es por llorar Ni nada ¿Cachai? Para nada Como cuando digo Si alguien quiere algo Tiene que luchar por eso ¿Cachai? Por ejemplo Si yo quisiera Comprarme cosas Tendría pecado A comprarme algo Y no me interesa Comprarme huevo ¿Eh? ¿Cachai? En este caso No te interesa fumar No es que Como que te digo No me voy a morir Por si no fumo huevo ¿Cachai? Es como un lujo Al final Es como Como que yo fumo Porque me gusta No porque Si no fumo Voy a morir ¿Cachai? Puta yo no Si me muero Si me muero Nada más Eso es lo que crees Tú Yo creo que nunca Lo he intentado Así como Ponerte así como Estar en la seca Creo que he estado Como dos días Sistumar Y al hoyo No quiero vivir más Aquí ¡Me quiero morir! Como el de la comedia Es el Claro Me quiero morir Me olvida Marina Así mismo No me acuerdo Pero era de su cupira No si está vivo Lo estáis matando Se llamaba No si está vivo No ha muerto Ese actor Era que actor En el club Pero el club Ya es una película Que tiene unos Cuantos años ya Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Qué fue eso? Clipé en esa weá Por favor Estuvo super freak Esa weá ¿Qué pasó? Nunca había pasado una weá Está ya nada No Voy a morir No 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 sé si fíjate Este es lo que pasó Como que el juego Se buggeó No alcanzó Y Y quedé como Flotando en el aire Un segundo Y Y como que Le hizo el golpe Cuando caí No No alcanzó No alcanzó Si fue para el hoyo Es que fue como una weá Fue un bug Y le pegué como Lucas Y Le pegué caleta No sé si el Ermac Se fijó O alguien se fijó Lo que pasó Pero bueno Si nadie lo clipeó Lo voy a clipear yo después Porque Es que nunca más Ha pasado una weá Como esa Es como que El dragón Agachó la cabeza Y quedó como Buggeado el mono Dentro Como de la textura Del dragón Entonces como que Quedó flotando Entonces cuando tú Vais cayendo En este juego Podía hacer un golpe Con la espada Cayendo Entonces como que Justo apreté el golpe Y le pegó En la cabeza Y le quitó el lucas Ahí te lo pide De verdad Bueno y salió fácil Lo matamos A la segunda Ya sabís Que a los dragones Te los pide En la cabeza Si Mira Por lo general A todos los souls A los enemigos Siempre cuando les pegáis En la cabeza Les pegáis más Ah como que Igual es más realista Con el baturne Si Pero bueno Hay algunos enemigos Que tienen otros puntos Así como Débiles Pero la mayoría En la cabeza Los cagallas Buena Puta Pensé que me iba a borrar más Pero lo hicimos Excelente Bueno y eso El DLC Aquí terminé El DLC Ya no hay nada más Que hacer aquí Así que ahora Sería ir a matar Al jefe Final del juego Ya pues Pitéatelo Mi juego Con la musiquita Del final Plim plim plom Plim plim plom Plim 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 Plom Dice Que tienen que cachar La musiquita El Erma dice Yo los caché Por los juegos De pelea Y el battle rapper Se supone que Al perder Uno le podía poner Bueno Con la que perdió Ya Es la wea Tengo que estar Hablando esos juegos Como porno Así como hentai Después dice Después fueron En otra bola De novela Y cosas personalizables Bueno Buena Good party Bueno Y no No me di la paja De cortarle la cola Porque esa wea Si que habría terminado A las 7 de la mañana Igual el arma De la cola Es bacán Pero que el arma Es como una espada Una Un escudo Es un espadón Parece o no Deja revisar Es que aquí tenemos Espadas Espadones Y ultra Espadones Esa parece Que es un ultra Espadón No se llama así No pues si Es que en inglés Se llaman Sword Great sword Y no me acuerdo Como se llama La otra Buscachai Tampoco 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 Espera Deja buscarlo Calamit Que te bota El calamit Te bota Mandoble Se llaman Esa espada No La mandoble Son otra Juan Mira La mandoble Son otras O sea Es que pasa Que Aquí por ejemplo La mandoble Es un arma En específico Es que el mandoble Es la espada Gigante Que Que la hueá Se Como se llama Ah es un espadón Se caracteriza Por eso Por ser como La espada Como que está la espada Y cuando ya Sobrepasa El Como el nivel De espada Así como La medida de espada Mandoble Va a ser un mandoble Que Tiene que pesar Como entre 2 y 4 kilos Y la medida Es de 1 metro 50 Hacia arriba La hoja La pura hoja Y aquí como se le llaman A esa Se llaman Como tipo A ver A ver Great sword Claro Aquí le dicen Great sword Si la ahorro No me acuerdo Como se llaman Ahí está Ahí está El japonés La glitea A ver Veamos si quedó El momento ese Que te decía Japang A ver Si fue muy raro Si fue un glitch De hecho Gracias a ese glitch Le quité lucas Y pa De una Así El milagro De Basti Y ahí está Con parebuena Y ya PAM Si fue un momento Muy raro Ahí está No sé Anda a pidearte Al mono Si estaba Revisando Buena Y ya Después lo vamos a subir Al instagram Compadre Y ya Gracias por ese clip Pero no se ve No no Si no No lo estoy mostrando En pantalla Y ya Lo estaba Revisando Yo nomás Y ahora Vamos a matar Al jefe Final No pero Men Si tenéis que ir Camina No más Si Quiero que no Veste Como De man Que se ocurrió Me quiero Me quiero Volar de ti Un poquito Es que Sabes que El jefe final No es difícil Y de hecho Voy a ir con Soler Porque está Siguiendo La quest De Soler Que pasa Que aquí En este juego Tú puedes invocar A otros personajes Para que te ayuden En las peleas Y para poder llegar Con este personaje Que dio Soler Tenéis que seguir Una quest Súper larga Entonces ya La hice Quiero ir con él El El Global West Dice que se haya quedado Dormido Buena Compadre Y ahora vamos Al Plim 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 Pero ahora El jefe Como un Un dragón Que onda No es Queen Es un Es como un rey Así Ahí lo voy a ver Pues choro Ya a ver Aquí Por acá Ah pero vamos a subir Un nivel Tengo para subir Un nivel A ver Creo que tengo Hay El anillo Es el que sacaba ¿Qué hacía? Es resistencia al fuego ¿Por no? Eh Recibe el doble de daño Ah pero para qué Era no me acuerdo Algo ha sido ese anillo No me acuerdo Para qué Porque qué más te bota El plim Plim Plom Si Pues bacá En esta canción ¿O no herman? Plim Plim Plom Plim Plim Plom Yo no la escucho Te la voy a mandar Para que la haga así A ver De hecho Si tú buscas Ya así como en YouTube Plim Plim Plom Te sale Pobre A ver Plim Plim Plom Plim Plim Plom Piano Te la voy a mandar Por aquí Por la misma Ventana Del Discord Bueno Esta es la conversación Para que eche el Plim Plim Plom Ya vamos ahora Al Plim Plim Plom Dale Que me da risa Plim Plim Plom Ya Plim Plim Plom Ah pero quiero ir con Soler Verdad Vamos a ver Ah pero verdad que ya Primero Subir un nivel Algo así Uy no Ni siquiera he cambiado Las armas Pobre Porque cachai que Tengo aquí todas Las weas Para sacar las armas No lo he hecho Plim Plim Plom Es un meme La wea Pobre Yo no lo inventé yo Se convirtió en meme Ya a ver No bajarlo Con eso me alcanzo a decir Como un nivel Más Ya vamos Dale a win Vamos por win Vamos por win La verdad que tengo que ir a Voy a ir por la serpiente Mira esta wea Demian La wea fea Así No sé si la veis Esta wea que está acá Es hermosa Ay que bonita La serpiente primigenia Pero es el jefe No Él te lleva al jefe final O sea igual me podía teletransportar Pero me gusta como la animación Así Que el culiao te traga Casi Vamos por ese plim plim plom Ah verdad que quería Dejar de ser hueco ¿Qué? No que pasa que Tú aquí en el juego Se supone que Así como Para que tú lo entendáis Como que las personas Se transforman en huecos Es como que están En un estado de zombie Es como que pierden su humanidad Entonces eres un hueco Entonces para dejar de Alunar Mira aquí te salemos Tú habláis con la Con esta wea ahí Y anulas Como tu estado de hueco Y vuelves a tener humanidad ¿Cachai? Y esa humanidad Se la quitáis a otros personajes Jajaja Y para poder invocar a Soler Necesito estar Con la humanidad ¿Cachai? Anular hueco ¿Cachai? Ahí dice Ah el resucitado Como humano Y de hecho Visualmente también Hay un cambio Pues mira Ah ya no lo podéis ver Pero ¿Cachai? Que si yo me saco el casco Tengo forma humana ¿Cachai? Pero si yo no fuera humano Se vería así como un zombie Así como para la cagada Ya Es parte del lore el juego Ya Abrecer almas A la vasija Nintendo 54 A que tiraron ese foley Oye aquí me salen los caballeros negros Que me dan el espadón Pues el arma que más me gusta Pero ya no me sirve mucho Que al final tendría que ir a levelearla O sea a subirla en Esta Esta parte me gusta Pero pegáis más con la Con la que tenía ahora Si pero la puedo dejar Más bacán que esta Es bacán esta parte O sea los fantasmas ahí Es como Claro es como que estáis pasando Por un Un túnel Claro Y aquí está la hoguera ¿Cómo le llaman esto? El horno de la llama original Que es que está todo quemado ¿Cachai? Así como chicharrado Si bueno este juego es muy bueno Bueno a mi me gusta caleta Ya este es el mejor juego de la historia Después de hablar Todo el rato de la wea De que no Este es el mejor juego de la historia Me gusta Estos caballeros igual son cabrones Igual te pegan harto A ver voy a darle Parrearle a alguno A ver Mira Al tiro A la primera Un parre hermano Cachai y eso Que no parreo nunca Me he pasado todo este juego Sin hacer un parre Y me salió un parre en la primera Wea Es bacán cuando hacía el parre Y suena así Le da como todo su Como que le pega Un momento épico así Epic A ver si sale otro parre Lo dudo que es Al hilo Difícil No viste Difícil Me la puso toda No creo que me mate Para no perder la humanidad Shit man Mira ahí me dieron el espadón de caballeros negro Porque este es el arma que más me gusta Del juego Es bacano Pero Uy igual Si o no Hermosa Uy este modelo Está filete Hermosa Dark Souls Mejor juego ever Si Plim plim plom Dale Uy vamos a levelear El espadón del caballero negro Mejor Estaba Ah pero Necesitaría muchas lucas Lo mejor Bueno Y que Mucho huevea Ahora no A ver Porque esta hueá Necesito para mejorarla No me acuerdo Que necesito para mejorarla Hue Pero Cuenta que es bonita el arma Hue No pero es que pega Caleta Si eso es bacán Hue Pega mucho No no pega No se llama No tiene filo Oye voy a A ver Un pipicito para ver Vaya nomás compadre Es que No hay vejiga También la tuve que vender Ya no queda No Ya no hay No hay No hay esa hueá No se llama Para hacer Un espacio en la vejiga No te escucho No te escucho No estoy hablando No estoy hablando No he hecho nada No he hecho nada Caballero negro Hijo de la yola El escudo del caballero negro Ven encima Los dos hueás que más me gustan El escudo del caballero negro Y el espadón del caballero negro Bueno Y lo más colectivo Que esa arma El espadón Lo podéis sacar Al principio del juego Pero La probabilidad De que te lo bote El primer enemigo Es sumamente baja Entonces Aquí es la única forma De volver a sacarlo después Va a mear sentado Si po De cabeza Si Va a mear Sobre su cabeza Vamos por ese Plim plim plon Voy a tratar de hacerle Un parry a win Nunca lo he intentado Nunca lo he intentado hacer ¿A qué? Vení a pegarle Oh Le maté en el aire Me la quería hacer Ya mira Si no lo mato Voy a ir a levelear El espadón Solamente porque me gusta mucho Lo amo Espadón del caballero negro Oye El calamito Se supone que era mal Difícil y me costó Menos ¿Qué decía ahí? Te lo pidiaste ¿O no? Ahora voy a llegar Al jefe Pero 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 Oye Pero aquí Debería estar La marca del soler ¿Por qué no está Me faltó Hacer algo No puedo ver Hice toda la questline ¿Por qué no? O creo que sí Me faltó algo Parece que me faltó Pasar de nuevo Por donde están Los gusanos Si no me equivoco Me devuelvo ¿No? ¿O le voy a dar Nomás así? Anda Devuélvete Pero No sé Es que no influye en nada Si es como que Va a haber otro personaje Nomás ¿Dónde era la invocación De soler Acá? No me acuerdo Debería estar Afuera de la web O no Uy no me acuerdo Dónde era No lo sé hermano Pero yo encuentro Que te vaya a demorar Caleta Pero hay tiempo Ah Claro yo Me tengo que virar Pero Compadre Si Vaya nomás Yo le dije No voy a despertar A las 8 Haga lo que tenga Haga ser nomás Vaya ser totito nomás Haga guato Pero mira Ahí voy a Con la pena de mi corazón A darle Deja darle un al jefe final Pues si no lo mato Voy a hacer la hueá Capaz que lo mata la primera Bueno Lo dudo Pero capaz que sí Una la vaya a hacer A ver Capaño una vez Un plin plin plon Un plin plin claro Ya a ver Ahí voy a darle A hacerle un par Y nunca he tratado Hacerle un par A este hueón Es que si se puede Mira Es que aquí iba a saltar Mira Oh no Viste Me fallé Jaja Puta Me hueones Me mato Ya va Me mato al toque Que hace Ha sido un agrado Harto que Mira Si compadre Muchas gracias Aquí a A nuestro amigo Don Demiam De los Pradas Por habernos acompañado Esta noche Y ya mañana Oye Oye Si Te tengo No sé Yo no hablaba Cuando un piris Va a estar libreta Mañana Pero ojalá Que pueda El Club al guatice Para eso está el pañal La vieja y confiable Le decía Mañana Claro que te puedo A bañar A las 5 de la mañana Así que Ya pues bacán Pero hoy día No No Pero eso está bien Pues mister Descanse Descanse Ah Y a calera Ah No me has dicho Que era en En calera Por un artificio Yo entendí Otra hueá Nada que ver culiao Ya Ya Menos conozco Esa hueá Entonces Esa la chucha Artificio culiao De la mierda Es como una hora Para allá No Como 40 minutos Más o menos Muchas gracias Por acompañarnos Buenas noches Que soñen Con los angelitos Igual Bye bye Chuchuchu Oh ya Un aplauso A mi compadre Aisdemian De los pragas Por habernos acompañado Esta noche Y Voy a ver Por qué No me sale Eso leer Según yo Debería haberme Aparecido Y cuál Era la hoguera Que estaba más cerca De ese camino Dragón De piedra Mamorra Profundidades Tumba Los gigantes No Cuál era La que está más cerca De Isalit Es la hija Del cabrón Igual es lejos A la hueá Es bueno que tengo El atajo abierto Así que pude pasar Por ahí Porque creo que ahí Debería aparecer Mersoler Vamos para allá El manso pique Así Ah no Aquí hay un atajo ¿Verdad? Me he olvidado Este atajo Excelente Se me le olvidan Las cosas ya A esta edad Plim Plim Plon Acá no Aquí no te podís tirar Para abajo Por acá Aquí si no está Soler Filo Porque no me acuerdo Cuál era la La questline Acá Pero en teoría Debería estar acá Enojado Porque No encontró Su weadita Se puso el ladito Esta noche Y si no está acá Filo No está No más Vamos a darle No más Quizás voy a Ahí está Excelente Amigo Soler Bueno y para hacer esto Tuve que gastar 30 humanidades Compadre Para poder abrir Este camino Está con toda la Debre El Soler Now what Ah y eso era todo Ya Tenía que venir a Hablarle Y nada más Que se Yo pongo el casco Lo que pasa es que no pasa nada Tengo yo el Sol Compadre Te cagué Ahora es mío Ahora es mío Voy a aparecer en la hoguera ¿Vamos a ver si puedo levelear El spawn O no Ahí nomás Ahí nomás Filo Plim Plim Plon Y hago Y hago Otra run Pero 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 Necesito Anular Plim Plim Plon Dale con la hueá del Plim Plon Pegado Así Nunca me acuerdo Cuando vi ese meme Me cagué la risa Del plim Plon Ahora sí A darle a los átomos Y ahora yo creo que Si le vamos a darle a win Darle huasca ¿Qué ni yo me puedo equipar? Ataque crítico Que rico Ataque crítico Ataque crítico Ya y en la marca de Solair Está Fuera de De la hueá del Plim Plom Tampo ¿No? Hoy la citajunco Está ahí todavía ¿O no? Que le iba a preguntarle Si iba a transmitir Hoy día Toma en toda la cabeza Así Toma mierda Si me mata Voy a ir a subir El nivel de spawn Del caballero negro Solamente porque me gusta Que arma más sexy Oh Me quedé Me quedé pegado en el suelo Así Me encantan estos enemigos Bueno Menos el casco Creo que el casco Es la única hueá fea Que tiene esa armadura Pero la armadura En sí Bacana Sí Oye ¿Saben gente? Me voy a poner pantalones Porque me dio frío En las piernas Y ando con Chores Chores cortos Como le decimos acá Los chores cortos Aquí los tengo acá mismo Este no me lo voy a poner En pantalla Pero Un segundito Ya voy a echarle El pipirrón Y vengo Inmediato Sí Gracias. 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 Ya. Ya, ya, ya. Pro-SD, muy más grueso. Va a jugar con toda la temperatura en un rato. Como de un momento a otro Dale el plim plim plom ¿Y el Don Piri irá a llegar o no? Me había dicho que decía con el top Pero parece que no Pare que no Un saludo para el men si está por ahí Ahora debería aparecer la La marca para invocar a Soler Y bueno, tal igual de hacerle un parria de nuevo al Wind Nunca lo había intentado Ahí está, mi compadre Tanto tiempo, mi compadre Soler What's up, bro Jolly Corporation Para esto se creó este juego Mi compadre Tanto tiempo Como les decía Para poder yo invocar aquí a Soler Hay que hacer hartas cositas Por no llegar y que aparezca al Mónica Y de hecho, si se habían dado cuenta Me había faltado uno de los pasos Que era Ir a donde se supone que sale este casco Que es el gusano de luz solar Que es el casco que él quería Bueno, es lo que él piensa que él quería Después cuando Si él lo obtiene Se vuelve loco No te voy a caer por Soler ¿Qué pasaría ahí? Qué juego más bacán Ya vamos a hacer un parry Vamos a ratar, vamos a ratar Mi sueño es hacerle un parry a este buen Ya, ya win, ya win Salta, salta, salta Oh no Bueno, ni se darán cuenta Igual que el jefe En realidad no es tan peludo Y aparte que si te lo está tanqueando el Soler Lo reventamos así Gracias No sé si le queda Porque aquí todavía va a Soler Pero Está lo mismo Aquí tengo que sobrevivir Yo no más No, amigo Y eso sería dar Sols, cabros Eso sería dar Sols Por supuesto que hubiera sido la pelea mucho más difícil Si hubiera estado solo Oye, lo que no me acuerdo aquí Si yo Ah, claro Si yo me siento acá Ya no puedo devolverme Porque Va a empezar al tiro el New Game Plus Cierto Hay alguien ahí Alguien que sepa que me confirme o no GG, sí Sí, creo que Uy, la silla de Junco no me contestó más Si le pregunté si voy a transmitir Sí No creo que si yo Me siento ahí Ya no puedo volver a devolverme Ahí va a partir un New Game Plus Que es empezar el juego desde cero O sea, desde el principio Pero con todo lo que ya tengo Y va a haber una Un pequeño aumento en la dificultad Los enemigos van a tener más vida Y van a pegar más Pero de que estuvo bueno Estuvo bueno Como digo Eso sería Dark Souls Prepare to die He dicho Bueno En realidad lo que yo quería más jugar era Mostrar el DLC Si igual No transmití todo el juego Transmití algunas partes del juego Y de hecho Transmití algunas partes del juego Así como Sin cámara Como a las 4 de la mañana Así Pero lo que yo más quería Era mostrar el DLC Bueno, por lo general Yo siempre he encontrado Los finales de los Dark Souls Bien fome Pero es como Como esta frase que dice Que lo que importa No es el destino Sino el viaje Y por lo menos yo En este caso Siento que es así Que este es un juego Que Que el viaje Es lo que importa Uy, partió el tiro Desde el principio ¿Por qué? Era así No me acordaba Que te tiraba el tiro Al principio No tiró Kratos Ni nada O reapretaba algo O si era No me acordaba No era así Oh, ahí partió el tiro Desde el principio Ya Y empezamos Otra vez Hoy sería interesante Hacer una run Del New Game Yo nunca he jugado New Game Más Podría serla Nunca me he dado La paja De calentarme La cabeza De hacer una run De New Game Plus Vamos a jugar un ratito A ver como me va Bueno, si se dieron cuenta Al final era terrible Fome Así Los finales siempre Son fomes En uno Se sienta en el trono Aquí Activó la llama Y eso Así son Super Melos finales Voy a tratar de matar A este A ver si lo puedo matar Así A la primera Esta pelea Se supone que uno No la tiene que hacer Aquí El mono cae Y Tienes que arrancarte De acá Ah, pero le quita Caleta Está terrible Le rota A la hueva No se fue a la chucha Los 4 por segundo Del juego Como que esta pelea Como que No debería poder Ganarla ¿Cachai? Pero Creo que no la voy a Ganar Nunca lo había ganado A la primera Creo que claro Con Con este equipo Que ya tenía Así En cero Roto Igual No pudo pasar Puta Que rico El juego Bueno A la primera Sí Claro que sí A la primera Sí Porque como te decía Cachai que ese jefe Tú no lo deberías Poder matar ahí Sino que debería Haberme arrancado Por esta puerta Por la que me tipo Y tú Lo matáis aquí A la A la pasada Cuando vuelves Y aquí Voy a volver a caer Donde mismo está el jefe Y ahí es donde Lo deberíais matar La primera Como así En la cita Muere Muere Culeado Estoy ni al metro Igual te iba a ir a morir Cuánto llevo de la misión Tres horas Igual no tengo tuto Igual podría jugar otra cosita Hasta que choque el hueso Hasta las Diez de la mañana Un pari Es que aquí Debería yo entrar A la pelea Con el mono Pero ya Como ya lo maté Voy a pasar de largo Mi deer Se llama El otro dragón A ver Deja de buscarlo Ah lo estaba buscando La cita de yunco Yo no me acuerdo Cita de yunco Como le digo Yo dar solter Lo he jugado Una sola vez Pero me encantaría Transmitirlo Lo que podría Ah puta verdad Que la capturó Ahora guatea Si como capta Que tengo dos laptops Igual Pues entonces Podría jugarlo En una laptop Capturar Y capturarlo En la otra Pero igual La capturar Aguatea Si es el tema Medir Ah Ese dragón Si es difícil Es difícil Si Es super grande Si buena esa pelea Es bacán Ahora me acuerdo De cita yunco Si si Es bacán esa pelea No si Juego hermoso A mi me encanta Dar solteré Visualmente pone Un juego hermoso Me dejó loco Cuando lo jugué Ahí me terminé Enamoré De la saga Sol Pues ya cuando jugué El Bloodborne Ya fue como ya Lo máximo Así A streamer Ah Streamer de alta gama Dice el Adrenalizing Dice yunco Dice Ayunco No le costó tanto Le costó No Le costó tanto Le costó más Calamir Y cual era Al calamir Dice usted Uy yo no sé Por qué no me costó Tanto calamir Lo maté a la segunda Y Bueno igual Si se dio cuenta Hubo un glitch ahí Que me ayudó Pero yo no No hice nada Para usar el glitch Pasó nomás Oye el espadón Del caballero oscuro Lo tengo No Ahí está Del caballero negro Sorry Lo voy a levelear Ahora Porque tengo aquí Para levelear cosas O no Si tengo aquí Para levelear Es que yo usaba Ropa ligera Yuchi Gatana Y pues cada uno Juega ahí Como le acomode más A mí me gusta Jugar así Con espadones Sin par Y todo eso Me encanta Jugar A lo maldito Yo Yo Juego a la ofensiva No a la defensiva Y Y Y yo creo que Es como No sé si han visto La serie Verser Que es como El Guts El Guts Era Ese guan Ataca primero Ese no Espera que lo ataquen Ataca Katsu Esquivar Y atacar Nada de defenderse Nada de wea Dice Yo jugaba Estilo destreza Dice Quizás Por esas condiciones Me costó más no asesivo Que pasa Que si está Con ropa ligera Igual Le Le pegan más Tiene menos defensa Por así decirlo Ahí tiene que Esquivar más Y se planificaba Estrategias Y lo bueno Que estos juegos Que a mi me gustan Es que uno Los puede jugar Como quiere El juego no te obliga A jugar de una manera Por ejemplo Bloodborne El Bloodborne Hay unos puntos Que te obliga A ocupar Esta Que no se llama Party Porque con una pistola Pero te obliga Si no aprendiste A usar esa cuestión Hay peleas Que se te va a hacer Y no es posible Pero muy difícil Si lograr ganarla No como estos Que tú podés jugar Como queráis Jugar con magia Con Con Uchigatana Con espadones Con dagger Lo que quiera Bloodborne Me gustaría jugar Dice La siguiente Sé que no se escribe así Pero me da risa Si Si lo entiendo No os preocupéis A nosotros nos gusta Como eso De tirar la talla Hablando mal A mi me gusta decir Juegar No jugar Me gusta juegar Me gustan los jueguitos Uy Que vas así Un arron Matando todo Si te mato a vos loco Que vas y te mato a vos loco Ah Te mato Te mato Que vas y te mato Te mataste No A mi no me gusta Jugar así Me gusta La paz Y el amor Tiene casi El nivel máximo No hay nivel máximo Tengo nivel 81 Tengo nivel 81 Acá Y no No sé ¿Cuál es el nivel máximo? No hay Porque mire Yo aquí Tengo Otras partidas Y qué nivel Lleguen esas partidas A ver Nivel 89 Mire Y esta tiene nivel 149 No mire Si aquí yo tengo Una partida Con nivel 149 Creo que el nivel máximo Es como Como 800 Una wea así O no 999 Una cosa así Ah bueno Dice Si po Ve aquí Esta partida Es de Hace como un año Si Más o menos Es que ¿Sabe qué es Itayunco? Es que En esta partida Aprendí a glitchear No sé si Sabía usted Que puede uno ¿Cómo se diría? Como duplicar Los ítems Entonces Ahí como que Dupliqué Las humanidades O sea No la humanidad La alma Entonces como que Subía nivel Subía nivel Subía nivel Subía nivel Subía nivel Hasta volverse loco Así Y esa partida No la terminé Nunca Esta que está Acá arriba Que dice Alduin Es una partida Que empecé Y no terminé Nunca Y aquí Habían otros Otros perfiles Que los borré Eran de unos amigos Que jugaron Alguna vez Aquí En este perfil O sea En este PC A ver Veamos Como me van Combatando Unos jefecitos Pues si Ya que estamos En esa Vamos a chicarles La madre Le ha echado Harta hora Dos martes Y si Si usted Me tiene En Steam Me puede Sapear ahí Cuántas horas He jugado Y eso Y eso No es Todo lo que Le he echado Porque La primera vez Que yo jugué Este juego Lo jugué En el Steam Verde Y en el Steam Verde Usted sabe Que Eso no queda En el Grabado En la hora De Steam Así que Son muchas Más horas Las que he jugado Dark Souls La primera vez Que lo jugué Fue Piratongo Y después Me lo compré Muy barato Así como A 4 lucas Una cosa así Cuando salió Ya llevaba Como un tiempito Ya de que había Salió Dice La cita Yunko Ojos Sin ver De esos juegos Me gustan a mí Los con cupón 100% de descuento Sí 100% de descuento Claro que sí Nada mejor Que eso Maldito dragón Hoy peganarte Igual ¿Se nota la diferencia En el New Game Plus? Que peganarte Tomás Escuchate Yo tuve Un tiempo Que era puro Steam Verde Pero Después estuve Trabajando Y como que Me motivó A comprar juegos Con este tipo Y eran tan baratos Que era como ¿Cómo no te los voy a comprar? Salían O sea Por supuesto Cuando estaban Con 75% de descuento Algo así Salían 3 lucas 4 lucas Creo que el juego Más caro Que me compré En Steam Ha sido como 8 o 9 lucas Una cosa así Ojalá Epic Se había de irregal El Dark Souls 3 No está En Epic Creo Si no me equivoco No sé Si está para Epic Creo que estoy Porque no Estoy equivocado Pero creo que no está En Epic Pero si Tayunco sabe Que en Steam El Dark Souls 3 Ha estado Super barato Con la edición Completa Que trae todo Muy muy barato O sea Ahora está más caro Porque ha subido Cuando yo lo compré Todavía no creaban El impuesto De las compras digitales Que hicieron Acá en Chile Pero lo compré Muy muy barato Pucha igual Yo le dije Si alguna vez Querer Yo le puedo Podemos hacer eso De que Se presten los juegos En Steam Para que juegue El Elder Ring También No sé si se sabía Usted Eso que uno puede Como Como prestarle la cuenta Es como que usted Tiene La biblioteca Le van a salir Sus juegos Y mis juegos Pero si yo Me meto a jugar Le va a salir Un mensaje Que tiene que Salirse Eso lo hacía Con un amigo Pero perdí El contacto Con él Hace unos años Atrás Mi amigo Tiene un problema De depresión Hacía hace muchos años Y el men Oh Me mató Perdí el contacto Con él Dice Don Basti Vio que Boris Quería poner impuestos Al cannabis Pero ¿Cómo es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo poner Un impuesto Para algo Que no No se vende Acá en Chile De manera legal En Froma Supongo ¿Cierto? Si lo que se estaba Legislando Hace poco Era Que se pudiera Consumir Medicinalmente Con recetas De De Doctor Cirujano No sé si se sabía Pero uno puede Conseguir una receta Solamente De un cirujano Es para no tener Problemas Más que nada Es que Boris vive en otro país Claro que sí Ah es que claro Yo creo que la idea De él Es como quizás Futuro Que sea legal Y poner impuestos Sí pues Estaría Sería lo ideal Pues Imagínense El país Va a recibir plata Por eso Me parece Súper bien Si fuera legal Sería súper bien Imagínense La gente Se puede drogar Y con esa plata Se pueden Construir Colegios Mejorar La salud La educación Why not Sería Ideal Como se hace en otros países Imagínense En Estados Unidos Cuánta plata Debe enrecagotar El gobierno Gracias A las drogas legales Debe ser caleta Joder No me mató Puta la hueá ¿Por qué saltó Para el lado? Yo salté Para atrás Viven en felicidad Y a los políticos Es que no Si usted lo piensa No es nada De tonto Es lo más lógico Que se debería hacer Regular El consumo De drogas Y con eso Recaudar impuestos Imagínense Que toda esa plata Se la llevan los narcos Esa plata Se la podría llevar El gobierno Eso sería Lo más lógico Imagínense Se le quitan la pega A los narcos No dependían Ningún problema Y todos felices Todos ganan Nadie pierde Dice Yo creo que No se deberían Cobrar impuestos Por nada Los impuestos Son un robo Legalizado Se pueden recaudar Las drogas también Ojo Claro Pero es que Si entonces Si no hay impuestos ¿De dónde va a sacar plata Para hacer cosas El gobierno El aire Se da la financiación Con 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 Me gusta Lo que yo vi No deberían Ganar tanto Los políticos Yo creo que Por ahí va el tema El problema El problema No solo Los impuestos El problema Que aquí en Chile Está mal repartido El quequecito De Junko El japon El japon Dice Yabasti Me voy a la turma Que estoy caeseando Nos vemos Buta compadre Yabasti Muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche Que le vaya muy bien Compadre Que pase un Que tenga un sueño reparador Compadre Nos estamos viendo Ojalá Si termino mañana A verlo por acá Vamos a estar viendo Una peliculita Yo creo El gobierno Recibe 100 Y gasta Y gasta Uno en cosas Claro Ese es el problema Si el problema No son los impuestos Bueno Hace poco Se rechazó La La modificación Así que F Los poderosos No quieren Repartir bien el queque Que ninguno Ni siquiera en Europa Los políticos caen tanto Vaya Va a caer el hueoncito aquí Mami Dice la cita Yunko Yo quiero Seguir transformando De pobre Espera Después le leo Dice Yo no quiero Seguir transformando A pobre Pucha A ver Mato a este mono Y le leo Chale Le quité Que era el mazo Peazo Igual Pega harto Pero tanto Tanto No pega Y se murió Gracias Le cita Yunko Yo no quiero Seguir transformando De pobres A ricos A esta casta Decir vergüenza Chile es de los países Más caros del mundo Y en comparación Con los sueldos Es una locura Cobran impuestos De Liechtenstein Y recibimos servicios Del Congo Si Si es el problema Si Tayunco Si Pero como le decía Recién se quiso hacer Una reforma tributaria Y no se logró Lo rechazaron Para que vea Eso es lo que ganó La gente rechazando La nueva constitución Para que vea Como después La gente se queja Yo digo que la constitución Iba a mejorar el mundo Para nada Pero Era para arreglar Todos esos problemas Pero como la gente Prefirió rechazar Ahora Están elegando Por la reforma tributaria ¿En qué lo entiende? Dicen La reforma tributaria Para lo único que sirve Son para aumentar los impuestos No para reducirlo Sí pues Pero era para repartir Mejor el queque Si te llenco Para subirle las pensiones A los tatitas Y todas esas cosas Y se rechazaron Imagínense Los tatitas Van a recibir más lucas La gente no quiso Los políticos No quisieron Que los tatitas Las resuras más lucas Super chacha Bueno esa reforma Hacían hacer esas cosas Pero le digo La verdad Si te ayunzco A mi no me gusta Hablar estos temas Porque No me interesan Mucho la verdad Al final Uno vive el día a día Y importa poco Lo que pasa Allá arriba Con los poderosos Nosotros no Quedamos de mismos Creo que es importante Si estar como Un poco informado Al respecto Pero Al pasar cosas Como esta Si se bajaran Si se bajaran los sueldos A la mitad Los políticos Podrían doblar Las pincelos Estas Sí Sería lo ideal Espectacular Como en Europa Los políticos No ganan Tanto En algunos países Menos rocibo Oh Shit 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 Esto es como una suerte De speedrun Lo que estoy haciendo Algo así Esto es Guarene Y me envenenó Se está envenenando Pero hay toquias Si por eso A veces yo pienso Que es verdad Lo que decía Este caballero Que había que matarlo A todos Después poner a otro gobierno Y volver a matarlo A todos Y después a otro gobierno Volver a matarlo A todos Para que los que vienen Después aprendan Que si la vuelven a cagar Los van a matar I'm gonna die Motherfucker Oh shit Ay 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 Ese lo vine a molestar Porque si nomás No debería Para que venir Para acá Estaba en modo speedrun Claro que si Ay Se devolvió El enfermo Para acá Loco Ah Ahora tengo Dos espadas En el caballero negro Y el labrador Me salió Al final Nomás Nosotros aquí Vivo en el mundo Al revés Oh shit Mundo de Yo quiero otro mundo Oiga Y no me respondió Nunca si iba a transmitir Pues le he preguntado Ya como cuatro veces Pues le he preguntado ya como cuatro veces Dice Dice Perdón Es que me chispoteo Si yo creo que si Buena Póngale talento ¿Y qué va a jugar? ¿Qué va a jugar? ¿Qué va a jugar? David McCry Todavía Excelente Oye ¿Sabes que yo no No había visto Ese David McCry Y se ve filete Así gráficamente Yo tengo Aquí en Steam Tengo uno No sé cuál es Creo que el tres Y nunca lo jugué Nunca, nunca Lo tengo ahí Y nunca lo instalé Siquiera Porque nunca me tinkaron Pero ese se ve filete Así gráficamente El cinco Que estás jugando ¿No? Está muy bonito Así gráficamente Está 67% Descuento ahora Pero yo ahora No tengo ni uno Ni uno Ni uno Estoy con números Negativos de hecho Debo plata Sí, el cinco Dice El cinco Creo que el que tengo yo El tres A ver Déjame revisar Pero aquí me van a matar Si me quedo parado Seguro Es bueno Igual el tres Dice Pero el tres No es donde sale El otro El que tiene el pelo De otro color ¿O no? Oh, me comí Todos los frascos De estos One shot One kill One kill Oh, si me matan Me pegan Voy a morir Voy a morir Loquito Voy a morir Voy a morir A la hoguera Run Correr, correr, correr Hasta llegar a la hoguera Para que no me maten Oh, me caí Nunca me había pasado eso Ahí Me aguevone Oh, me quedo acá Me dejó súper lejos Que paja Yo creo que voy a bajar Hasta acá El Dark Souls Ya me aburrió Ya Lo menos Ahora A ver Voy a probar Como anda El Dark Souls 3 A ver A lo mejor Igual Corre algo bien Porque Me acuerdo que Que en ese tiempo Lo probé con Streamlabs Y el Streamlabs Igual Come mucho más recursos Y corría Más o menos Más o menos mal Vamos a sacar el Tank Souls Aquí tengo el Daymar Cry A ver El Oh, me dio ahí Es DMC Daymar Cry Ese es el que tengo No sé si es el 3 Este no Es el 3 Si No sé Como Yo me pierdo Como no No lo he jugado No sé si este es el 3 Parece que no A ver El Dark Souls 3 Vemos como anda Quizás tendría que ser Una interfaz Pelada Con nada Si Sin 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 Nada La interfaz Sin Sin Video de fondo Sin chat Sin cámara Ni una Wea Y que Que ahí ande bien Veamos Pues como anda El Dark Souls Y Tónx 3 Si se quedan Hoy pegados Lo saco Quizás le podría bajar Un poco A la resolución Una cosa Así Quizás Hay un Hay un Mod Para mejorar El rendimiento Dark Trow Dark Trow Soul Tee Claro Me acuerdo que cuando venía a este juego Me queda solamente escuchar la música en esta parte Me encanta Temaazo Se escucha bien, si, temazo, temazo, temazo O sea, no la que, no, o sea, si el juego es que se puede, que se quede pegado así como Hay una baja en FPS, una cosa así No tenía por qué pegarse el audio A ver, pongamos una partida del principio, po A ver cómo anda Yes, indeed Ah, me lo sé de memoria, sí Indeed It is called Lothric Yes, indeed Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge Inventuring north The pilgrims discover the... Ya, vamos a levantarle uno más Nombre, pongámosle ¿Cómo le pongo? Oshulero, lero, lero ¿Qué nombre le ponemos? Stunner Género indefinido No binario Don Piri Rastafari original Edad Maduro Clase Caballero Mercenario Guerrero Heraldo Yo siempre juego Yo siempre juego con caballero Con guerrero Como los que más me gustan Marginado Vamos a poner un guerrero Un caballero Déjeme ver las estadísticas Aquí tiene más fuerza El carro no tiene más fuerza Caballero tiene inteligencia Oshulero Ay, la guay, que media paja Que siempre en estos juegos Les cambian siempre las estadísticas Le agregan Aquí tení la suerte, po Aquí tení aprendizaje Hacer tener más espacio Vitalidad Fuerza No me acuerdo bien Cómo era la estadística No son parecidas en realidad Yo creo que es un caballero Caballero Daltobiaco Solamente porque me gusta la armadura Regalo No sé cuál es la La que debería Como el ítem óptimo Para empezar Fue como que hay uno Que es el mejor Al máximo El anillo Creo que va a tener Un poquito más de vida Los demás siempre Se los dejo así Por defecto A mí no me Me gusta meterme aquí En la personalización Es la lata Yo este lo pongo así Como le cambio El color de la piel Blanco Porque soy más blanco Como él así Así blanco Todas esas cosas Me da lata Anillo de vida Don Pires blanco No Yo decía que Era como yo O si Don Pires no está acá Sita Junco Tanto que fumó Su vida de humano Claro Apartamos rápido Vemos como anda Como se ve la transmisión Eso es lo importante Yo siento que hay Una pequeña baja De FPS Aquí en el juego Ahora Como que hay Un pequeño Bajón Pero que Va perfect Pero yo no lo veo A 60 estables Solamente porque Tengo el OBS abierto Porque el juego Yo este Lo jugué entero Sin problema A 60 FPS Estables Pero con el OBS Abierto Si Si se ve bien Pero no se ve Como perfecto Como les digo Guatea la laptop No es tan bacán Pues si Tiene video integrado Nomás esta cuestión Cuando tenga una Una PC de la NASA Con una tarjeta video De 12 GB El ladrón Se dice que se ve bien Se ve decente Se podría ver mejor Más estable Yo siento Una pequeña Un pequeño Delay En En el joystick Así como En la respuesta Del joystick Oh Guardo que mecánicas Diferentes Tenía en realidad Este juego Así como General No puedo jugar Lo único problema Que hay algunas partes Es donde el juego Se va a ir Al carajo Se va a lagear Mucho Y yo sé Que lugares son Ah no Aquí no Aquí me voy Este me va a matar Ahora aquí se salta Con otro botón Ahora aquí están Los frascos De estos Se cambian ¿Cuál De sus diferencias Este jueguito Al Al dar Solcitos Uno Y al Dos Puta Que lindo Que lindo El juego Weón Tipográfico Están al máximo Están al máximo Esta es la cuestión Puedo ver Está todo al máximo Esta es la wea Podría bajarle la resolución O algo así Igual la diferencia De este juego Al uno Es que se siente Mucho más rápido Tiempo de respuesta Esta sí Se nota Póngale Sin nombre Sin sombra Sin reflejo Sin efecto Sin modo pixel Sí No Tampoco me gusta Que sean tan charcha Y lo que yo haría Sería como bajarle La resolución Un poco Igual Eso sacrifica Harto la calidad Si está demostrando Menos píxeles Falta allá Pero creo que es mejor Sacrificar Resoluciona Efectos Y cosas así Uff Es para acá Por loco Es que cuando uno Juega los juegos Así como Con la mejor Gráfica Se acostuma Se mal acostuma Se podría decir Porque por ejemplo Por eso No me gustaría Jugar este juego En Play 4 Porque Ya va a empezar Cora 30 cuadros por segundo Ya Eso Tiene un Cambio En lo que se siente Como en la fluidez Del juego Oye Aquí no había enemigo Acá está este Procedo Procedo Jugable Hasta ahora Igual me gusta más Que soner la tele Grande Este monitor A pesar de que es bacán Aprecia completamente Todos los detalles Oh Me pasé de largo De nuevo De nuevo Putala De nuevo Igual por ejemplo Una cosa que Igual se siente rara Es como cuando estuve jugando El Elden Ring Y como ahora El Elden Ring Tiene un botón Para saltar aquí Con el X Entonces Se siente raro Volver a cambiar De nuevo el botón Porque en el Darsol 1 Se salta con el mismo Que corrí Aquí se salta con el Con el L3 Y en el Elden Ring Con el X Pero el salto del Elden Ring Es un salto De real salto Como cualquier juego Debería tener Como estos saltos raros Que tienen estos Darsol Bueno Que en el Elden Ring Superó una celda Y aparte Que hasta le agregó Un cambio En las mecánicas Para los jefes Ahora Hasta saltando Tú puedes esquivar Un salto de ninja Tiene una vez Que por ejemplo En el Elden Ring Tú puedes saltar Así como Quedarte quito Y saltar Aquí no podía hacer eso Entonces por ejemplo Puedes saltar Y pegar con el arma Y eso Es un golpe Que está súper roto Es bacán ese golpe Abuseé harto de él Ahí hay un loco jugando En la pelea La verdad que ya arreglaron El El multiplayer No es que este juego Estuvo mucho tiempo Sin multiplayer Cuando lo hackearon Y como estaban sacando el Elden Ring Le dieron prohibir a Elden Ring Y no No arreglaron El multiplayer De este Estuvo como Un año sin multiplayer Más o menos Diría que como un año Debe matar a la primera A la primera Buena la primera Sit down bitch Todavía están los Como echados de jugar En su casa Estribiando No salían Sí Sí Don Piri Me dejó pagando Hace como Tres horas Me dijo Que quise ir para acá Y todavía no salían No salían No salían ¡Oké! 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 Tienes ganas de volver a jugarlo Pero bueno Quiero volver a caer en otro ¡Oké! ¡Oké! Pero esta ya estaba acá voy a pegarle una risa a ver cómo se ve en el stream seguro que no se ve igual como lo veo yo acá en el OVC dice Donbass y voy a iniciar directo que si no luego termino de tarde si, si Tayunco, vaya nomás ahí que le vaya muy bien en el stream del pueblo y de más ratito voy para allá mucho éxito así que mierda usted sabe que siempre me quedo pero he hecho tan poco directo esta semana que tengo que cumplir no, si yo antes de hecho le preguntaba así que vaya nomás voy a estar aquí un ratito más y voy a cortar el loguito igual es tarde aparte que ya terminé el Dark Souls Dank Souls pero este juego se ve mucho más bonito yo creo que debe haber unos mods para que se vea mucho mejor no lo he buscado así no lo he buscado así dígale hola chau hola don piri chau don piri jaja así como como la bellota no no como se llama la burbuja no no como se llama la burbuja 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 pero si no quiere fumar, no tiene para qué fumar, pues puede comer, comida canábica fumar es malito para la salud pero hay muchas maneras de consumir que son inocuas, no provocan mal, como las extracciones, los aceites, las comidas todas esas cosas no las drogas muchachos, pero si todos drogas y tayunko, usted también debe tener sus drogas sola que no le dice droga, no tiene ni idea de qué es droga, pero es una droga la tecnología es una de las drogas que están todos lados hoy en día, por ejemplo y nadie lo admite, nadie se da cuenta que es una droga pero todos tienen una droga las drogas son personales a lo mejor me voy no, no me llamo hasta el deporte puede ser una droga depende de qué tanto te enganches de la sensación que te provoca cuando lo haces, hasta el sexo, gente que se adicta al sexo, al deporte, a la comida, a mentir a muchas cosas a los conflictos a los conflictos este consejo te doy porque con suerte su mamá porque vive con ella literalmente cuando yo lo iba a ver, después me decía que no sabía para que irme invitada así que después quería que Puro me fuera así de adicto a la wea era como que lo estaba molestando después segas, whatever, claro venga, aquí hay como una baja de FPS si, no tan whatever tiene que ir al hospital a rebelitarse de China para adicto al warcraft y él estar casi no, ese cabrón tiene... está cagado yo ya no puedo hacer nada más por él Hice todo lo que... Lo posible Y aguanté harta hueita Ya no ¿Cuál es la que te carga el equipo? Es la vitalidad La vitalidad es aquí Vamos a darle 2 2 Ay, la resistencia es la energía Ay, aquí en verdad que dividieron la... Le pusieron resistencia y vitalidad Antes era solamente una Qué lata, bueno Vamos a darle 2 1 Y 1 Mi señor ha sido un basti Hasta las más ratitos, chao Que tenga lindo fin de semana un basti Igualmente soy de Ayunco Muchas gracias por acompañarnos Igual yo creo que ya voy a cortar ya Es tardecito Ashen One Ashen One Bring me souls Plucked from their vessels Ashen One Ashen One Sovereignless souls I will show thee how Ashen One Bring me... Ashen One 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 ehh 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 ashen one el ashelado como dice el personaje de Vinland Saga ashelado askeladd como es? algo asi se va a poner buena a Vinland Saga mas movida la cosa es me ha estado bien lenta la la los capítulos es que me acordaba que había en roca con un poco la garganta como si me fuera a resfriar ashelado estas por aqui entre que imbecil a ver si me puedo subir aca arriba del techo oye como que quiero dejar de jugar para aportar la remision pero al mismo tiempo no quiero es como que me envicio este juego todavía se podrá ser este salto todavía se podrá ser este salto como tengo una pérdida de cuadro me cuesta un poco a echar bien a echar bien un pequeño pequeña latencia el adrian dice voy con yunco ya casi es mi hora de dormir no os preocupéis muy buenas noches muchas gracias por acompañarme agradecido siempre de de su compañía de verdad la aprecio caletas un grande don un grande don adriancito aqui en el cocorro lo tengo muchas gracias por acompañarme muy buena noche igual yo voy a cortar igual yo voy a cortar yo creo ya no se cuando me aburre el juego porque me encanta este juego buenas noches igualmente compadre usted es de la de la stoner army ah por aquí había un muro invisible me acuerdo a ver Buenas noches compadre ¿C-C-C-Compadre? El anillo Lord of the Rings Señor de los anillos de cuero Me encanta la música, te juego más encima No voy a poder parar de jugar I love this game, man Ah, another one roused from the sleep of death Well, you're not alone We unkindled are worthless Can't even die right Gives me conniptions And they'd have us Seek the lords of Cinder And return them to their moldings Por enfermo But we're talking Don't you think? No, no, no Bombarse Puta que apico este juego, de hecho yo creo que voy a cortar la transmisión y voy a seguir jugando Solamente para que se vea mejor No, quiero ver Oz Estoy pegado con Oz Oz, Oz, Oz Oz Voy a ir la tercera temporada ya Oz Oswald Penitenciari O el muro de lo... 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 esta parte es hermosa salía casi al sol ahí pegando en la cara hermoso y no se cacha este juego en la zorra visualmente y como se llama esta parte que es como cuando cae de nieve o esa parte es para acá son alta pasta pastita yica como dicen por ahí no man llego para allá o no? el lechuego así oh dios tan cuádico 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 ahhh Ay, es verdad que perdí la brasa Un poco menos de vida Me estoy acordando un poquito de todas esas cosas Las brasas, etc, etc, etc Un poco menos de vida Un poco menos de vida Great Axe Ah, aquí está este uno que se reforma, weven A este o no No, no tengo ni aquí para ahora ni así Una bomba 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 Oh No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Para que esto se acabe! ¡Suscríbete! 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 No puedo parar de jugar... ¡Quiténme el joystick, por favor! por favor acá está el dragón de mierda o no está todavía ahora voy a ver un dragón ahí está casi, casi, casi tengan a su madre oye, aquí está un caballero de esos bien duraznos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 caballero que está acá no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿está jugable en transmisión solo aquí? creo que no se ve igual como... como que la transmisión se viva es como yo lo veo tal o que era buen loco aquí vamos, unos level up ah, aquí no puedo voy a ver los santuarios avanzamos tampoco muy bien no, dos niveles no yo creo que tengo una humanidad ahí o no? chido, no voy a dar ni nada eso ay, voy a alejarse creo que me alcanza barroniera eh vamos a darle fuerza adiós Adiós no, 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 no... no, no, no... Oh, era un NPC, era un jugador, creo. Es un criminal. Se la quería hacer, eh. Ha permitido eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy buenas noches. Y ahí se ven. Bye. Mira. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.